¿Cómo va todo? Diego, buenas noches, un abrazo hermano para ti y para toda la gente que se conecta contigo y con esta noble causa de sus caballos y de tantos criaderos que estamos poniendo un granito de arena para salir adelante. Así es Mauro, muchas gracias por el espacio, por molestarlo esta noche, pero bueno, esto ayuda a despejar un poco la mente y a estar más cerca de esa gente que lo quiere y que quiera ayudar a esta causa. Así es Dieguito, usted sabe que en estos momentos se conoce la gente de verdad y hay que hacer lo que esté al alcance de todos nosotros para ayudar a la gente que nos alegra la vida en las ferias, que nos atienden, que trabajan con uno, que ayudan a uno y ahí es donde tenemos que mostrar la berraquera para ayudarles y sacarlos adelante. Así es Mauro, bueno Mauro, pues como ya tuvimos problemas de conexión, arranquemos de una vez con lo que es, cuéntenos un poco de sus orígenes Mauro, porque lo hemos visto usted entrevistando gente, haciendo parte de transmisiones, pero cuéntenos ya un poquito quién es Mauricio Vélez, cómo es esa infancia y cómo está ligada a los caballos y al sector agropecuario del país, ¿no? Gracias Diego, mire, yo le cuento, mi padre se llama Santiago Vélez y somos dueños de una ganadería aquí en Villavicencio, se llama Hacienda Bruselas GX3, y en el año 75 o 76, que se demoraba entre 3 y 12 horas para bajar a Villavo, hoy no es muy distinto. Teníamos una valla dando la última curva antes de entrar al rompón de Villavicencio que decía, GX3 Hacienda Bruselas, somos los pioneros en el mejoramiento genético de la raza CEBÚ, en los Llanos Orientales, y pues yo me acuerdo de acompañar a mi papá miles de veces, y entre ellas me acuerdo de ir con un publicista, que era un señor de Medellín, mi papá vendía seguros, era su profesión, todavía en la familia hay un negocio de seguros, y le dice, hombre Santiago, ¿qué es lo gan tan largo? ¿Por qué no cambias esa mierda? Y le digo, ¿por qué es verdad? Y así nos quedamos, tenemos una ganadería, y toda mi infancia la pasé en Villavicencio, mi papá era muy amigo de una familia que tenía en una finca en La Dorada, que era Don Fabio Jaramillo, que tú lo conociste, y trabajó hace poco en Fedequinas, y tenían unos caballos finos y unas yeguas finas extraordinarias, de la línea de Cerezo, de la Castalia, de esos caballos finos antiguos, y en la finca no faltaba un par de yeguas de esa ganadería, y yo me acuerdo de estar soñando en una portada con una yegua blanca que se llamaba La Pulsera, narrando, imitando a Ramoncito Dueñas, usted es muy joven, no sé si le alcanzó a tocar Ramón, a usted ya le tocó a Don Mario. Ya me tocó a Don Mario y Pacho Cabalgata en la locución. A mí me tocó Ramoncito Dueñas, que hablaba poco así Ramoncito, y yo me narraba mi competencia en una yegua de esas pulseras, y para mí era un reto, porque el caballo bueno se lo compraba siempre a mi hermano Juan Santiago, que era más juicioso, más aplicado en el colegio, y en fin, a mí me tocaba montarme en lo que fuera, y ahí arrancó mi inquietud con los caballos, y siempre, siempre fui un absoluto enamorado, un enfermo de los caballos, y mi mamá cuenta que para darme la sopa tocaba, pongan butaco y suba y le dan la sopa al niño ahí, en vez de que lo bajen de ahí, de ahí no lo va a bajar nadie. Entonces, que almuerce ahí, y me iba a dar vuelta a la finca, y volvía amarrado con un cinturón a la cabeza de la silla, dormido, y seis horas, cinco horas dándole vuelta a la finca. Mi papá fue tesorero de paso, creo que hasta que tuvo uso de razón y la firma le funcionó, ya después le empezaron a devolver los cheques, y Quique Francisco decidió que valían mucho la chequea, y lo cambiaron por otra persona, pero fue tesorero de paso, yo creo que por ahí unos 25 años, y pues tuve el honor y el placer de acompañar a Rodrigo Londoño, y a todos los caballistas de esa época, a Luis Fernando Rodríguez, cuando empezamos a hacer las ferias en los grandes poliseos, aquí en la sabana de Bogotá, en el Palacio de los Deportes, tengo una anécdota fantástica, Diego, yo era muy amigo de infancia de Guillermo Klein, del creador La Ponderosa, y estaba en una discusión gigantesca, de quién era poste humano, de quién iba a ser poste humano, y siempre nos ponían a Guillermo y a mí, Mario, la mamá de las de paso, y yo un día le dije, no, yo estoy mamado de ser poste humano, pongan una hijueputa matera, pongan una matera, y la señora dijo, ole, sí, pongamos una matera, y se les ocurrió poner una matera, y en una feria nacional que hubo, en el Coliseo del Campín, fue la primera vez, que pusieron postes humanos, eran unas materas, y después cambiaron a los tubos, pero antes para la gente tan joven, pues éramos gente de los clubes equinos juveniles, de cualquiera de las asociaciones, yo me acuerdo de en el año 81, 82 tal vez, ser poste humano, y ver cómo Tupac Amaru hacía el 8 al revés, en Agroespo, y si iba a caer ese Coliseo. Para los que no saben, antes el 8 no eran los postes que vemos hoy en día, sino personas, como está diciéndole usted, más desgastante que ser juez, esa profesión de ser poste de 8, era uno poste humano, y era así mirando para la tribuna, por todos lados, a ver quién había por ahí, pero como le digo, yo me inventé el poste, con Guillermo, y dije no, coman mierda, pongan una matera, y dijeron, hola sí pongamos una matera, dijo doña Marion de Kling, y empezaron a poner materas, y después pasamos al tubo de PVC, relleno de tierra, y hoy en día, pues ya los postes más elegantosquis. Sí, así es, así es, Mauro, Mauro, usted iba a las ferias desde pequeño, o en ese tiempo era más en la finca, o de niño los llevaban a exposiciones de quinas. Yo me volaba, las exposiciones de quinas eran conjuntas, usted iba a la feria de Neiva, y en la pista A se juzgaba el canado, y en la pista B se juzgaba los caballos, mi papá me decía, no te vas a meter por allá con esos caballos, era la época de la violencia, de esa guerra de las esmeraldas, y muchos esmeralderos tenían caballos, y yo le hacía a mi papá unas que lo hacía llorar de la rabia. Yo me acuerdo una vez, yo me presentaba, y me acuerdo que conocí a Híctor Montero, por ahí de 13, 14 años, y Montero, mucho gusto, yo soy Mauricio Vélez, yo soy el hijo de Santiago, el de la ganadería, trajo tal caballo, y ese mamá me miraba a mí como, ¿qué es este mojoso quién es? Me dejaron una vuelta, dejé, me dejaron una vuelta en tal caballo, y yo me le conocía, de la época me le conocía a los caballos, y un caballo mono que cargaba a Hígado de Platino, que era una sensación, y de tanto joderlo, una vez en Catama me prestaron a papillón, me prestaron a papillón, y yo pasé por encima de mi papá, en papillón, y le gritaban, ¡Pamén! ¡Ya! ¡Pues montamelo! ¿Qué hacía ahí va ese día? ¡Ay, hombre! Y sí iba a las ferias, me acuerdo mucho de la feria de Neiva, particularmente, obviamente de Catama, que era esa feria sensacional en los llanos orientales, y cuando había agroespo en Bogotá, desde el día que uno llega, no era como hoy en día, que un fin de semana era el ganado de carne, y el otro fin de semana el ganado de leche, había mucho menos ganado, entonces uno tenía la posibilidad de quedarse 15 días en el coliseo, y prácticamente yo me trasteaba a vivir al coliseo, a dormir con el ganado, pero siempre metido en las pesebreras, viendo todos los caballos, y conociendo a todos los caballistas, buscando dónde está el astro, dónde está, ¡Uy! Llegó un resorte cuarto, me acuerdo una vez que traía una cancionero, desesperado buscando a cancionero, y siempre en la lora y la búsqueda de los caballos y de los caballistas. Sí, sí, eso era lo que le gustaba a uno, dicen las pesebreras, a ver qué caballos reconocían en esa época, pues no había redes y no viajaba tanto la gente entre ciudades, las ferias eran muy locales, y esas ferias grandes sí traía a algunos criaderos de afuera, que motivaban a ir a darse un pasón por esas pesebreras, ¿no, Mauro? Ahora, tenía un patrocinador muy importante, que era mi padrino, que es el, lo conoces muy bien, que es Chucho Rivera, Chucho Rivera era un gran vendedor de seguros, amigo de mi papá, y Chucho me acagüeteaba mucho, y entonces Chucho le decía a mi papá, eh, mandame al mercado, y cuando iba yo a hacer visita a Chucho, resulta que nos íbamos para la feria de Manizales, y me decía, no le vas a contar a tu papá que nos metemos en la grande, y la otra persona que fue mi patrocinador oficial de las ferias, cuando era un poco ya, no tan niño, sino ya como unos 15, 16 años, era Ángela Ochoa, Ángela manejaba la Manuela aquí en Bogotá, y Ángela, pues vivía muy sola, vivía muy sola aquí en Bogotá, yo, por ahí unos, no por develar la edad de Ángela, pero, yo estaba en el colegio, y, y, yo era el compañero de Ángela, por lo menos para hacer fuerza y cambiar una llanta, la acompañaba a todas las ferias, cuando la época de oro de la Manuela, que ella andaba en un camión, con arrollaves, cinco o seis montadores, y para Girardó, para la Dorada, para toda la zona de aquí de Cundinamarca, pues andaba yo con ella, y, y ahí me empecé a meter más en el mundo de los caballos crientos. ¿Cuáles eran sus caballos favoritos en esa época, Mauro? Ya he nombrado varios buenos, pero, ¿qué caballo lo marcaron de esa época? Bueno, indiscutiblemente, en los finos, capuchino. Y me acuerdo de volarme, pues, del colegio para ir a, a montarme en capuchino, que estaba escondido en la Manuela, y en una, una palomita en pelo de ese caballo, para uno era la locura china. Había una yegua trotona que se llamaba La Máscara. Siempre, siempre me gustó el trotón, y en esa época el trote, pues no era, no era tan, no era tan, tan agradable, pues no era tan, tan llamativo como lo es hoy en día. Y, y sí, eso, me acuerdo de esas yeguas, y los caballos trotones me fascinaban. Y admiraba muchísimo, aún, aún, nunca lo pude conocer bien, ni darle la mano, ni ser amigo de él, a Ney Uribe. Pero me acuerdo, ahí va donde hay Uribe, ahí va donde hay Uribe, de Asnoraldo Rendón, me acuerdo de Don Asnoraldo, que ese sí me saludaba, que hubo mío, y evidentemente, pues, nada más satisfactorio, que uno llegara a una feria, y que pasara a Don Fabio, y que diera, bebé, Mauri, ¿qué hubo? ¿Cuándo es que te vas? ¿Cuándo es que te vas? A mí era una sensación, o sea, como si uno conociera a un rockstar, y lo saludara a uno, ya me saludó a Don Fabio, pues, pues, la voy logrando, la voy logrando. Así es, Mauro. Mauro, en ese tiempo, usted va creciendo, y se desvincula un poco de los caballos, o siempre estuvo vinculado, yo le adelanté un poco a la gente, aunque ya saben que usted es herrero, pero, pero usted intentó estudiar otra cosa, o eso era lo suyo. No, yo, 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 yo quería estudiar algo que fuera netamente con caballos, pero, pues, no había, no había muchas posibilidades, tenía que ser veterinaria, entonces, como era veterinaria, yo decía, pero 10 semestres, y los primeros 5, no, botando corriente con gallinas, patos y marranos, no, esa mierda, no, metámosle a otra cosa, eh, y intenté estudiar publicidad, yo tenía dos opciones, o era, chistoso y publicista, porque en el colegio, parte, digamos, del don que, que tenía, era que desde niño, eh, imitaba a las personas, entonces, yo, yo llamaba, en el colegio, llamaba, a los papás de mis amigos, me decían, llame como mi papá, y me, y con permiso, tal vez uno de los papás, quien mejor le me daba, era el papá de Guillermo Quinn, no sé si, si lo tiene presente, pero yo llamaba al colegio, y, yo llamaba a veces a la mamá de Guillermo, y le decía que era el papá, y que Guillermo se había ido para mi casa, por ejemplo, y la señora le creía, porque yo tenía la voz igualita, entonces, estudié publicidad, e hice cuatro semestres de publicidad, y cuando iba al cuarto semestre, dije, no, no, yo no me hallo en una oficina, don Mario Gómez Caballero, me dijo chino, y su hijo Juan Ignacio, me dijo, mire, va a venir una persona a Colombia, que se llama Gran Moon, Gran Moon, es una persona, que es tal vez, uno de los mejores herreros del mundo, va a ganar Calgary, muchísimas veces, el ojo de águila, y muchos campeonatos de forja, vino a Colombia, a dictar una, conferencia sobre rajas, y yo vi a ese man, y dije, yo quiero ser ese man, y le pregunté, ¿cómo hago para estudiar? ¿cómo hacemos para, para contactarnos? ¿cómo hacemos para todos? Y con Juan Ignacio, que fue, tal vez la persona, que tuvo primero la idea, de ser el rey, Juan Ignacio, dijo, yo quiero ser el rey, y yo dije, uy, yo también, sí, pero, pero pues digamos, que yo tuve la facilidad, la rapidez, y, y la posibilidad de, de estudiar, con Juan Ignacio, nos empezaron a llegar una serie, de información en internet, sobre las diferentes universidades, que hay en los Estados Unidos, cuando vino Gran Moon, donde le preguntamos, le dije, ¿cuál es la mejor universidad del mundo, para estudiar herrería? Y me dijo, mire, la mejor universidad es, Nuevo México, Tucumarí, una universidad en Nuevo México, en la Universidad de Colorado, donde está el señor Dr. Butler, y ya si la puede sacar del estadio, hermano, la Universidad de Cornell, le pregunté, ¿qué por qué Cornell? Y me dijo, es el mejor hospital de medicina veterinaria, de caballos, en el, en el este de los Estados Unidos, tiene un problemita, aplican 250 personas, y reciben a tres, y yo dije, ese es el mío, me fui para Nueva York, al estado de Nueva York, e ingresé a la Universidad de Cornell, a aprender inglés, o a perfeccionar el inglés, que no, no, no era muy bilingüe, pues, y, mientras estudiaba inglés, empecé a visitar la herrería, eso, para que usted se lleve una idea, Diego, en el año 93, habían 450 caballos, de solo investigación, y el herrero residente, que tienen que tener, uno de los mejores herreros, de los Estados Unidos, para atender, cualquier cliente, porque, allí es como en las películas, de, de, de cine, o sea, ya llega el hombre, a mí me tocó una escena, fantástica, de, llegar un señor, con un remolque gigantesco, con luces, una y media de la mañana, yo estaba de turno, me llaman a mi casa, tengo que salir corriendo, abrir la herrería, y un señor, con un tabaco gigantesco, bajan un caballo, que acababa de correr, el derby de Kentucky, y tenía una lesión, en un ligamento, y nos hicieron firmar, una cláusula, de confidencialidad, no podíamos contar, el nombre del caballo, y este señor, con un tabaco, y con un celular, de los que eran así grandotes, llamando, a la gente, que eran los inversionistas, porque usted sabe, que los caballos, en Estados Unidos, pues son unos fideicomisos, y son unas industrias, entonces, tienen que tener, uno de los mejores herreros, de los Estados Unidos, radicado en esa universidad, atendiendo la clientela, atendiendo cualquier emergencia, y la manera de financiar, ese herrero, es, haciendo cursos de herrería, y tres personas, se matriculan al semestre, y hacemos el curso, yo tuve la fortuna, de que las, como empecé a ir antes, los estudiantes, que están, son los que escogen, a los que vienen, de un grupo grande, digamos, aplican muchas personas, que empiezan a, a hacer F1, pues, hacer el formato, F1, y pasaron estos 20, y de esos 20, le dan a uno 10, y le dicen, de estos 10, ¿a quién escogería? y, yo escogí, por ejemplo, eh, después de mí, vino Santiago Tobón, yo escogí a Santiago Tobón, y recomendé a Santiago Tobón, porque lo conocía, como persona, lo conocía, como estudiante, él, él estudió en Bogotá, cuando vivió en Bogotá, estudió en mi colegio, entonces, pues, yo fui la primera persona, que no era un americano, que no era un norteamericano, que lograba ingresar, y los únicos dos colombianos, que hemos logrado estar, en el curso formal, hemos sido Santiago y yo, y hay un herrero profesional, que se llama Dickens Castro, que es un herrero, que se dedica a los caballos de, es más que todo un artesano, y ha sido una persona, como un artista, que se dedica a la forja, pero, estudió herrería en Bélgica, y estudió también herrería, haciendo unos pequeños cursos, en Cornell, con nuestro profesor, que era Mr. Michael Wildestate. Excelente, Mauro, Mauro, ahí nos has dicho un poco de cosas, pues, que yo no sabía, entonces, estudiaste con un poco, de personas, has estudiado, has estado muy ligado, desde el colegio, con muchas personas, que hoy en día, son muy conocidos, en el gremio, ¿cómo fue crecer, con Guillermo, eran muy amigos, desde esa época, o fue ya después, que se encontraron, o en esa época, se conocían, iban a los criaderos, en esa época, en esa época, en esa época, era que éramos amigos, ya cuando yo olvidé, de ser herrero, ya no éramos tan amigos, y cómo fue esa infancia, por decirlo así, o esa época de colegio, en semejante criadero, ¿no? Porque antes de Guillermo, con Chapala, pues, estaba la Ponderosa, ¿cómo era el ambiente allá? A mí me tocó, un ambiente fantástico, porque ellos estaban sentados, sobre una mina de oro, y no sabían, no sabíamos, digamos que, a don Guillermo, lo invitaba a uno el viernes, a pasar el fin de semana, a su casa en Chía, que era toda una, y, Vélez, vayas en Cosmos, y Ángel Trujo, se va en Artigas, y yo me voy en Florete, y el otro se va en el otro, y vamos a comer chitos, ellos, yo sí llevaba media, y fumaba, y la ardilla, a la Balvanera, que es la, la iglesia, la iglesia de la Balvanera, y nos íbamos de Cabalgata, para allá, cuando estábamos, como en cuarto de bachillerato, empezaron a llegar, las noticias, de que, de que las hijas de Cosmos, empezaron a quedar, campeones mundiales, y me tocó vivir, todo el proceso, del caballo, en el que yo me iba, de Cabalgata, con Guillermo, y los amigos, empezó a vender los saltos, a mil dólares, y nos tocó ver el proceso, de yeguas, y yeguas, y yeguas, y yeguas, y yeguas, y yeguas, y el caballo era de Guillermo, y fue una fantasía, para, para uno, siendo amigo de él, para él, y ver la evolución, del creadero, como a punta, de un caballo, y de ese gran esfuerzo, y de ese ímpeto, y obviamente, pues, esas yeguas extraordinarias, que tenía don Alfred, porque es que usted, en la que se montara, era una máquina, del paso fino, y eran muy lindas, y ver nuevamente, renacer en Marion, la mamá de Guillermo, esa pasión, con los caballos, y todo el tema, de su abuelo, y desempolvar las fotos, me tocó ver todo ese proceso, y fue muy bonito. Ahí está diciendo, Guillermo, que no se perdían, ni una feria, ¿no? Ni una, íbamos mucho, a las ferias, lo que pasa, es que éramos necios, éramos bien necios, y el hermano Guillermo, era bien necio, el hermano Guillermo, nos hacía echar, de todas las ferias. Bueno, bueno, qué bueno, son esas historias, Mauro, porque, mucha gente, por el tema suyo, de televisión, y eso, dirá bueno, y Mauricio, Mauricio, ¿qué? Pues Mauricio, está vinculado al caballo, creo yo, desde su infancia, o desde el nacimiento, ¿no? Por así decirlo. Sí, yo creo que. Y el semejante criadero, como es, hoy en día chapala, pero le tocas todos los inicios, ¿no? Desde la familia, de don Guillermo, antes de que él, cogiera el criadero. Vea, ahí nos están regañando, que una vez entramos, con los caballos, Andrés Carne de Reyes, y yo metí uno, por la registradora. Sí, vea, no se puede hablar, porque nos regaña. No, usted es muy famoso, cuente esa historia. Éramos, no, porque las cabalgatas, eran hasta Andrés Carne de Reyes, íbamos a Andrés Carne de Reyes, parqueábamos los caballos allá afuerita, Andrés Carne de Reyes, lógicamente, también en sus inicios, y uno dejaba los caballos ahí amarrados, entraba, almorzaba, tomábamos aguardiente y los devolvíamos. Íbamos a muchas, iba a Fusa, y teníamos una, una historia fantástica, mire, ¿se acuerda del pitufo, el de los sombreros? El muchacho, el chiquísimo. La, la, yo tenía una hermana que hacía telar, y empezamos a fabricar, mi hermana empezó a fabricar los ponchos en, en a grande escala, yo le decía, hágame 300 ponchos para el fin de semana, no, espérese un segundo, entonces llamaba a los tejedores y yo le daba plata para que, le estoy hablando de que tenía 18 años, y yo le daba a ella plata, ella plata prestaba a mi papá, como yo era el menor de 7, entonces yo le pedía plata a mi hermano, al otro hermano, al otro, y cuando teníamos una platica, yo le daba a mi hermana para que hiciera en los telares unos ponchos, y nos arrancábamos, yo me arrancaba con un maletín gigante con ponchos, y tú, ¿qué trajo patrón? mire, aquí tiene 50 ponchos, a 2 mil pesos se los dejábamos a él, él los vendía a 5 mil en la feria, y yo me ganaba a mí, mi hermana me los dejaba a mí, el gobierno empezó a hacer el contacto en Estados Unidos, como tenía que viajar tanto por el tema del caballo, y vayas a las ferias y tal, y el criadero, hizo como una representación de Stetson para Colombia, y traía los sombreros paso filo, y otro amigo empezó a traer las riendas, entonces nosotros llegábamos a las ferias, y entregábamos la mercancía, y en este bolsillo la plata de nosotros, y en este bolsillo, el de la mercancía, aquí está la de apostar, y aquí está la de no sé qué, y éramos unos apostadores de los berracos, nos la pasábamos apostando, y pues la carnada era Guillermo, imagínense esa cara, todo gringo, me gusta un caballo, como brincaban en todos lados, a quitarle la plata, y nosotros ya teníamos el rabo entre el bolsillo, ya sabíamos que caballo había ganado en 8 días en otro lado, y así nos la pasamos mucho tiempo. Esa época ya era más fácil pelar rebusques, ¿no? Era más fácil, Guillermo tenía un vicio que ese sí no me gustaba, y era aquel, cuando iba montando caballo, el devolviendo los pasillos, le decía a la gente, permiso que va ciego, permiso que va ciego, tumbaba a la gente, y yo peleaba con él por eso. Ahí está diciendo Guillermo que así sí, le decía a los ciclistas que el caballo iba ciego, y Mauro, estas historias son muy buenas, pero es de recordarle a la gente que está conectando la causa, ¿no? De pronto usted nos habla un poquito del motivo real, ¿no? ¿A quiénes queremos ayudar con estas entrevistas y con estas rifas? Hombre, no, yo creo que hay una iniciativa de varios criaderos y de todas las personas que nos hemos gozado estas ferias y estos eventos maravillosos, y son la gente que nos atiende, los rebusques, Monoleche, el uno, el otro, toda la gente que está ahí, a los que le decimos, hey, hacerme un favor, tráeme una colombiana, ¿no? Pero es que no ha decido Coca-Cola, no importa, y el tipo va hasta el confín más grande del mundo y le trae una colombiana porque la mujer mismo está antojada de una colombiana. Tanta gente que ayuda con la promoción de los criaderos, a entregar los afiches, la gente del Mago, los criaderos, los que venden las rifitas, tanta gente que alegra y hace que se enaltezca que se enaltezca este mundo de los caballos, el que hace los cueritos. Para todas estas personas, unos criadores y criaderos, hemos unido nuestras fuerzas para tratar de ayudar con mercado. Ya hicimos una rifa uno, una rifa dos, y ahora estamos con el tercer paquete de las rifas que se pueden comprar en la página www.criaderoslucitania.com 60 mil pesos no más. 60 mil pesos y además esta vez viene más cargado y también juega por una serie de juegos maravillosos en el bingo que está haciendo sus caballos y la idea es que todas las personas compremos 5, 10, 20, los cartones que podamos y si no quiere comprar, hombre, pues regale un salto, don y otro salto, el derecho a un embrión de una de mis lenguas Cuartemilla, todo funciona, todo sirve. Gracias Mauro, si así es y pues la gente está ayudando, esta vez nos pusimos la meta del doble de boletas para ayudarle más a estas personas a llevar estos días de cuarentena que se extendieron. Mauro, usted se ve que es más inquieto que un guerraco y cómo hizo en Estados Unidos porque esa gente o cree uno que son militares en el tema de educación o esa fue su oportunidad, esa chispa que usted tiene para ganarse el espacio en la universidad, ¿cómo fueron los años formándose como herrero? Hermano, uno es mañoso, uno es mañoso y la verdad cuando yo, cuando tenía 10 días de estar en los Estados Unidos fui a la herrería y dije yo voy a ir a saludar a esta gente y a mirar cómo es y llegué allá obviamente encuentra usted un tipo gigantesco, un herrero enorme que lo mira uno y yo le dije mucho gusto, mi nombre es Mauricio Vélez, yo vine de Colombia, estoy aprendiendo inglés porque voy a aplicar a su curso para el próximo semestre y el tipo me decía no hombre, ¿cómo es posible? o sea, usted vive en Colombia y está estudiando inglés y usted aplicó para estar aquí y le dije sí señor, yo quiero ser herrero, el tipo ni se imaginaba que pues que no había herradores profesionales en Colombia y de verdad es que en mi época no había, no había no había una forja, no había quien supiera forjar una herradura, el único era Juan Guillermo Saldarriaga que acaba de llegar de hacer su carrera como herrador profesional pero pues lo de él era un poco más industrial y montar su negocio de herraduras de la montaña y tal entonces pues digamos que yo empecé a meterme por ahí y el tipo me dijo bienvenido todos los miércoles yo tenía libre todos los miércoles bienvenido todos los miércoles y dije bueno y empecé ahí los miércoles y me di cuenta que estos personajes eran encargados de los 450 caballos que le conté de la saludabilidad de los cascos de todos esos caballos había un grupo aproximadamente unos 50 caballos que tenían que ser herrados de una manera especial porque estaban haciendo investigación con ellos en cómo en cómo corrían entonces corrían sobre unas bandas trotadoras y tenía que tener unas herraduras especiales de caucho donde se le cayera una herradura a un caballo y tuviera que parar uno en la máquina pues se tiraba uno la investigación por completo y para que usted se dé la idea de cómo era o funcionaba eso por ejemplo a mí me tocaba con un caballo que la mitad del cuerpo sudaba y la mitad no y llevó miles y miles de aparaticos encima y miles de investigaciones de cómo funciona esto con cámaras metidas en los pulmones en el esófago por todos lados maquinaria haciendo cosas y estudiando los caballos y a ellos les tocaba también en el invierno arreglar los cascos de las vacas de leche en Cornel hay 60 mil estudiantes y son autosuficientes en el tema de la leche tienen un ato de unas 800 vacas de leche que las ordeñan todos los días y así aparte de la labor de ellos arreglar los cascos de las vacas y esos tipos odiaban esa labor y yo tenía clarísimo cómo era esa vaina porque pues en la fica nosotros se arreglan a veces los cascos y yo dije yo puedo hacer eso yo dije uno puede ganársela de camiseta con esta vaina y empecé todos los miércoles y llegaba untado de mierda de arriba abajo y aplomaba unas 15 vacas diarias y entonces ya empecé los sábados y después de ir como 4 o 5 miércoles el tipo me dijo no venga ya no vaya más a las vacas déjenme que estos huevones vayan a las vacas y empecé a aprender a hacer herraduras entonces ya empecé a fojar porque obviamente yo llevaba la debilidad yo había trabajado 6 meses con un veterinario aquí en Bogotá que era especialista en cojeras que se llama el doctor Santiago Valencia Marinho y tenía mucha idea de dónde estaba cogeando el caballo y si usted le toca aquí entonces puede ser un avicular o puede ser el tesor profundo o pues ya sabía uno manejar y testear las tenazas y ya sabía uno más o menos cómo era el tema cuando sacaban las rodigrafías uno decía aquí está en el sesamoide tiene su toque y uno ya comía de camiseta pero no sabía forjar y en Estados Unidos todos los que se presentaban son personas que llevan uno o dos años siendo asistentes de herreros profesionales que evidentemente saben hacer la vuelta y así lo logré y fueron muy serios conmigo fueron extremadamente serios porque digamos también me tenía que llegar la carta de la comunicación como el 17 de diciembre ¿sí? y apenas como los primeros días de noviembre que empezaron a decidir el tipo me dijo ya no puede venir más hasta aquí o sea muchas gracias la verdadera pero aquí acabamos de empezar el proceso de admisión hermano ya no puede venir y yo dije uy hijo de pucha ¿cómo así? pero me hice muy amigo de los tres herreros que estaban estudiando entonces yo no volví pero salí a bombear con los mares ¡hey! que hay unas venezolanas saliendo eran mis amigas cuando estaba estudiando y les decía cuidadito pues me hacen quedar mal que estos muchachos me recibieron es que sí sí yo también tuve un amigo que estudié allá y decía a ellos les gusta mucho la disponibilidad de un colombiano y la facilidad se presta para todo y es una forma de entrarles porque por allá tratan de no hacer más de lo que se necesita lo que me toca allá y mi amigo también me decía uno sale a cualquier favor y se los ganan muy fácil entonces esa fue la forma de Mauricio ganarse el corazón por decirlo así de ellos y de que les hiciera falta ¿no? pues yo digamos que los sábados nadie quería ir que era el día de lavar la herrería para que haya un poco para poner a la gente en contexto esto es una bodega una bodega por ahí de unos 400 metros cuadrados porque hay que ser en invierno se erra bajo techo entonces es una bodega como un garaje y usted ahí en ese garaje entonces tiene todo la fragua los medibles tienen todo y trabaja usted toda la semana y el sábado venga muchachos que toca madrugar a limpiar y arreglar la herrería y ninguno quería ir y como yo tenía libre los sábados yo el sábado llegaba ya a las 6 de la mañana a bolear mangueras cepillo organizaba todo dejaba clasificados los clavos por tamaños por números organizaba un rajo donde estaban los tubos las varillas las cosas de soldar dejaba uno todo organizado y el profesor me dijo venga que le voy a le voy a enseñar a hacer una cosa le voy a enseñar a hacer chapas pequeñas herraduras pequeñas y me decía pa' qué y me dijo hágalas y véndalas y yo pero ¿en dónde? dijo baje al al farmer's market había una una cosa como un mercado de campesinos los domingos en todo el centro de la ciudad y él me hizo las primeras dos y yo al otro domingo me madrugué a las 7 de la mañana tiré un trapo a 30 dólares y dije no hermano y hacía por ahí unas 4 vendía 4 o 3 semillitas el domingo pura vida de estudiante entonces uno ya tenía 100 dólares 80 dólares de más semanales para comer mejor para 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 comprar herramientas para ir a los diferentes cursos con diferentes herreros y la verdad me hice coger mucho cariño de de la gente de de ahí y de la zona porque van todos los herreros eh tuve la fortuna de de trabajar con un herrero que se llamaba Joe Chicón que era un era un indígena la mitad era un Cheyenne entonces su mamá era Cheyenne y el hermano era el propio Jerónimo de las películas de vaqueros y se maniaba en un carro y me hablaba y nos metíamos a unos sitios que yo decía no hermano Harlan es una estúpida está al lado de esto que yo estoy y fue muy agradable Mauro cuánto tiempo duró estudiando allá yo viví un año yo viví un año un año y medio viví unos primeros seis meses reflexionando en inglés otros seis meses haciendo el curso que es un semestre y otros seis meses me quedé haciendo práctica trabajando con este herrero que le digo y un poco bajé a la Florida a trabajar con mi hermano que trabajaba en la Universidad de la Florida como profesor de de reproducción y entonces casi que regaló mi trabajo a un montón de amigos y en la Universidad de la Florida había un montón de yeguas de las de la investigación que tenía que pagarle a los herreros y él dijo mi hermano se acaba de graduar de la universidad si lo dejan lo dejan hacer ese trabajo gratis él lo hace entonces aplomé no sé ochenta yeguas o noventa yeguas durante tres meses Mauro es muy difícil ser herrero o es algo más de práctica o es muy lógico iniciar o qué tan complicado es el tema yo creo que es un trabajo manual es un arte es una disposición de eso y un tema conceptual de como pintar como construir porque usted puede tener el concepto clarísimo pero si usted de repente las manos no le dan para plasmar lo que tiene la cabeza en el casco y se equivoca con las tenazas pues se hace difícil lo que pasa es que como todo lo de los americanos es una técnica tal vez de las cosas que más han impresionado cuando llegué a Colombia Diego es que usted le explicaba a la gente y le decía mire vamos a hacer un tema de balance corrección de aplomos en esta corrección de aplomos lo que vamos a hacer es que vamos a distribuir el peso adecuadamente de los caballos en eso consiste en eso consiste un buen herraje todos los herrajes son herrajes correctivos no hay herrajes normales y herrajes correctivos todos los herrajes son herrajes correctivos como cuando usted va a que le corten el pelo usted lo que hace es que le corrigen la manera como crece su pelo hace lo mismo con la uña del caballo entonces vamos a corregir esto entonces usted tiene que hacer un análisis del caballo si está mirando hacia afuera usted mira donde está el peso no sé qué y al final de echar usted 7 horas le dice un tipo venga como es que era si está zurdo de donde es que le quito no puede ser que me eche todo este tiempo para que la gente quiera que la vaga sea técnica es decir si está pinchado el chile haga la ganta más o menos no es difícil si usted entiende el concepto de cómo se debe hacer y yo lo que creo es que en Colombia lo hemos tratado de ver como algo extremadamente difícil inclusive le mamó gallo a algunos de mis compañeros porque les digo hombre mire nosotros vamos a dictar conferencias para personas que a veces con dificultad superan cuarto quinto bachillerato tenemos que ser extremadamente auténticos en la manera de hablar y tenemos que ponernos al nivel de estas personas para que nos entiendan y para hacernos entender y entonces él tiene toda la razón el caballo que estamos viendo a continuación que es un caballo que si ustedes aprecian tiene una conformación medio lateral con una deviación interna y usted dice ya hasta ahí llegamos está parado para afuera está parado para adentro tiene que tratar de hacerlo lo más sencillo posible inclusive pues a diferencia Diego y usted sabe yo me muero en la risa porque yo yo le puedo jurar que usted de los 24 caballos que entran a la pista con bendecido el único que se sabe la talla de herraduras que utiliza es usted y por ahí otros dos el resto nadie sabe qué herraduras cuando lo es absurdo es absurdo Colombia Diego los herreros trabajan en la feria o sea es increíble es como si una reina se va a perforar los aretes el día de la coronación un caballo tiene que acomodarse a la manera como están sus herraduras puede 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 que haya una una un accidente puede pasar de todo entonces pues los caballos que van a la pista deben ser herrados si van el jueves tienen que errarse el jueves anterior el lunes anterior es increíble pero bueno así funciona y la idea es cambiar un poquito la mentalidad de las personas sí sin duda pues uno le tiene mucho respeto a los herreros es un trabajo difícil también hay montadores que se meten mucho en el tema del herrero o sea no es fácil pero es de entender que es un equipo pero a veces el herrero puede ponerse celoso con el montador y venga yo no le digo cómo montar usted no me diga cómo errar el montador descalcemelo y venga métamela por este lado o ráspamela a este lado entonces se pone una cosa que siendo un equipo de trabajo puede volverse algo chocante ¿no? sobre todo que pues depende el herrero depende el montador digamos yo sabía mucha teoría Diego cuando llegué pero cuando fui al herrero a la Luisa trataba de pedirle el favor a por ejemplo a Don Efra Don Efra cuénteme cómo le gusta su caballo cómo quiere que le erre al insólito cómo quiere que le erre a patrimonio cómo quiere que le erre a esta yegua me decía yo quiero hacer esto y esto y quiero que me le baje aquí tal vez de las únicas cosas que yo digo increíble que suceda es que la gente se preocupe tanto por el tema del grosor de las herraduras no pónganme unas bien delgaditas y pues he tenido discusiones con diferentes personalidades del mundo de los caballos hay unas cerraduras que les dicen cascarita que son unas cerraduras muy delgadas y esas cerraduras en un caballo que soporta 380 kilos que 60% de ese peso va en su tren anterior y que cada mano más o menos soporta 110 kilos para que usted se haga a la idea si un caballo pesa 360 kilos te viene soportando en cada mano 110 kilos dejarle la responsabilidad de la protección del casco a una herradura super delgada por la creencia de que es que esas delgaditas son las que le hacen o le hacían la competencia a las de aluminio porque en una época cuando los herreros empezamos a traer cosas cuando los herreros empezamos a traer herraduras de aluminio o a forjarlas aquí en Colombia pues la gente pensaba que las herraduras de aluminio eran mejor para los finos y evidentemente las herraduras de aluminio son una berraquera para los caballos de carreras pero usted no evalúa quien hizo más rápido la prueba del 8 quien la hizo más despacio en un caballo de carreras se transmite en mayor distancia más velocidad y eso en segundos y en milésimas de segundos y gana el caballo que llegue primero a la meta pero en un caballo de paso o en un caballo de trotón no pasa lo mismo entonces pues las herraduras de aluminio no hacen más ni menos y la competencia de las herraduras de aluminio en los años 90 eran estas herraduras de gaditas que lo que hacen es enterrarse en la palma del caballo pero vaya de resistencia en un caballo fino alguien con unas herraduras normales y el verdad que dice uy no hermano cuidado uy no son unas herraduras muy gruesas y todo lo contrario vuelven al caballo más sonoro protege más el caballo y pues un caballo que está acostumbrado a levantar 110 kilos en cada mano no creo que le afecte en lo absoluto unos microgramos o unos gramos de más en la pizarra Mauro bueno pues a mí hablando con usted y pues cada vez me pasan las entrevistas y me van saliendo las preguntas ahí porque la verdad yo lo hago muy conversado yo no como le dije no preparo mucho de esto sino que me gusta es un diálogo y pienso que ese ha sido el éxito de estas entrevistas lo que pregunta la gente lo tiro también pero hablando con esto hay un viejo dicho que opina usted de eso que dicen manos se hacen y patas nacen es como un dicho muy conocido en el gremio y decimos hombre el que es patudo nace patudo y eso no lo acaba nadie en cambio las manos le podemos dar manejo ustedes los herreros creen en eso o por qué cree que viene ese dicho por decirlo así digamos que yo le voy a hablar por mí hay un tema particular hoy en los caballos Diego que me preocupa sobremanera y es la angulación de los corbejones de los caballos que plazan por diagonales en el país si usted analiza los mejores o algunos de los mejores casi todos están sentados en sus corbejones casi todos tienen una caída casi todos tienen unas unas cuartillas extremadamente expuestas al golpe y casi todos en un 90% los trabajan en fincas o en lugares de trabajo donde la doquín es el el camino para realizar el trabajo un caballo usted le puede poner les ponen les ponen pulseras unas pulseras eso es como como si usted ahorita y yo después de esta entrevista decimos ufff no huevucha que sombrero y que cachucha tan pesadas las que teníamos no me duele la cabeza eso no pasa a usted le ponen a usted le ponen las pulseras y da lo mismo que se las pongan o que no se las pongan y la relación puede ser la misma el peso de un sombrero para uno no es relativo un sombrero normal el de su gorra no lo es y unas cadenas no hacen ninguna diferencia en en la elevación de un animal ni unos cauchos hacen que que un animal camine diferente evidentemente la movilidad de los posteriores y la berraquera de los posteriores pues hay caballos que lo transmiten hay caballos que no lo transmiten y usted puede manejar el tema de las manos con el balance del peso del animal si usted ensilla un poco más atrás seguramente su caballo será un poco más braseador si usted ensilla adelante pues el caballo tiende menos a levantar las manos y esa es otra de las tendencias o de las modas fíjese desde que nuestro amigo Bernardo empezó a ensillar la machete aquí arriba por alguna razón en particular que ahí le funcionó con su yegua todo el mundo empezó a ensillar allá arriba y si usted va a los principios fundamentales de la equitatión lo primero que le dicen es por favor dejen los hombros libres del caballo para que el caballo pueda ejecutar pero pues nosotros lo hacemos por moda estoy completamente de acuerdo con usted patas nacen manos se hacen a veces no todas las veces y sobre todo en los diagonales es muy difícil póngale que en un caballo fino usted apunta de errarlo apunta de cambiar el ángulo del caballo para que cambie el peso usted puede hacer que el caballo sea más pulidito pero es muy difícil en animales diagonales que las patas cambien a punta de lo que sea si, si así es Mauro de acuerdo Mauro entonces vamos a esa época en que usted decide volver a Colombia porque ya nos adelantó un poquito el tema de la Luisa pero usted vuelve y regresa de pronto a la finca o quiere ejercer de una vez como herrero no, yo llego y lo primero que hago es traerme mi equipo empiezo a construir un automóvil que era una camioneta una camioneta Mazda B2200 y la idea era que abrieran las puertas laterales y que la puerta de atrás abriera así para tener todo el planchón del centro en mi taller de herrería y tenía tenía luz tenía las herraduras adecuadas en mi época no vendían herraduras no vendían herraduras hechas era muy difícil conseguirlas entonces uno tenía que forjarlas el día anterior y ir al día siguiente a hacerlas o las que uno conocía las que uno conseguía eran herraduras de muy mala calidad no eran herraduras bien hechas y o traía las herraduras de Estados Unidos o las forjaba uno o las forjaba en aluminio o las forjaba en hierro y listo entonces tenía un carro y lo primero que quise fue organizar ese carro y arrancar a herrar caballos mi primer caballo herrado en Colombia se llamaba el viejo loco era un caballo fino no sé si lo conociste un caballo hermoso al azar era de un señor que se llama Ismael Dauz esa finca era el Che Ismael Dauz un argentino que tenía unos caballos aquí en Sopó y una ganadería de Jersey fue mi primer caballo y empecé a trabajar en empezar a conseguir clientela para esa época fue a Groespo y tuve la posibilidad de entrar con mi carro y conseguir que me dejaran entrar a Groespo a buscar clientes y Víctor Alfa Corero me dijo uy hermano venga Víctor que gusto hermano mire aprendí herrería y empecé a dar algunos caballos de Víctor Adolfo empecé a trabajar con caballos de equitación con la gente con la que había sido el asistente de Santiago Valencia que era el centro de Cuesta de Gamboa vine y puse una herrería en el centro de Cuesta de Gamboa y empecé a y empecé a trabajar en el centro de Cuesta de Gamboa y empecé a trabajar y a trabajar y a buscar clientela tenía un hermano que vivía en Buga que era el gerente de Soya y empecé a decirle consígame clientela en el valle en esa época los mejores creaderos de caballos crímenes estaban en el valle y tuve la fortuna de conocer un agente del campestre y empecé a ir al campestre a rar caballos de equitación hablando del año 94 93 y empecé a ir allá y un veterinario del campestre me dijo yo le voy a presentar a una persona muy importante y un día nos sentamos en un restaurante y llegó el Michel Dakar y dije Dios mío ahora sí y empecé a ser el herrero de los naranjos y fui el herrero de los naranjos mucho tiempo iba en mi carro me quedaba 10, 12 días en Cali me devolvía y erraba y me quedaba a dormir y vivía casi que en los naranjos luego tuve la fortuna de que el caballo lucero de Paguana que es un área que acabamos de encontrar en la Luisa tuvo una lesión gigantesca y nadie daba con el chiste me llamaron a mí yo pedí unas radiografías a Juan Pablo Gaviria y entre los dos encontramos que había una lesión gigantesca en la tercera palanje que había que hacer una ruptura total del casco y hacer una especie de cirugía que la hacía él y yo hacía toda la parte de la herrería y teníamos expectativas de que el caballo se parara haga de cuenta a los a los 15 o 20 días de haberle hecho el tratamiento yo me vine el 20 de julio de 1994 a la Luisa por primera vez y me tocó devolverme el 23 porque el caballo se paró hoy mismo me tocó volver a hacer otras cerraduras y me volví familia de la gente de la Luisa me volví me volví una persona de la casa tuve la fortuna de vivir la gloria de la Luisa con los mejores caballos con los mejores chalanes con el mejor alentro del mundo porque los que conocimos a Mario Valencia supimos la calidad de ser humano que es lo buen patrón que es y la manera como manejaba y la visión que tenía su criadero y hoy estamos hablando de que los caballos deberían romper las fronteras en el año 95 este hombre llevó un jumbo lleno de caballos criollos a Arabia y dejó a los árabes locos con el movimiento de los caballos criollos y orejas y tanta gente que trabajaba con él pues tuvo la oportunidad de estar por allá ¿qué caballos recuerdan esa época dorada de los naranjos y de la luisa esos criaderos quedan muy cerca y era manejar lo mejor de diagonales y algo de fino en la luisa pero eran criaderos con una con una con unas yeguas impresionantes y unos reproductores y si no los tenían los compraban ¿qué caballos recuerdan? yo yo erraba a Dalí a a a a todos los caballos de los naranjos pero me acuerdo de rara el pibe de rara destello mejor dicho me acuerdo de rara destello cuando era un potrico con don Julito y Julito yo decirle a Julito Julito ¿usted cómo quiere que este caballo haga? había un caballo fantástico que se llamaba Cosaco de la Luisa que eso era una máquina a ese caballo me tocaba ponerle algo especial en las cerraduras que que era no estaba prohibido a ese caballo golpeaba tan duro tan duro el pavimento que teníamos que ponerle una soldadura de boro de boro en la punta para que no partieran las cerraduras a ese caballo y al atrevido del ocho cuando trabajaba en Bogotá erraba el atrevido del ocho y me tocaba ponerle eso recuerdo yo hacía un trabajo en la Luisa que era fantástico digamos existía un herrero que es tal vez uno de mis mejores compañeros y amigos de la vida que se llamaba Comanche que era un negrito que hablaba y me decía uy llegaron las relucas Mauro ver vamos a reparar nosotros había un día a la semana había un día a la semana que me dejaban tener consulta externa entonces decían ¿quién quiere que Mauricio guerra entonces que manden los caballos aquí a la Luisa y ustedes cobrábamos cobrábamos 50 dólares y habían días que yo decía Comanche ¿cómo está la vuelta? pues me decía a ver hay fila de camiones afuera Mauro hay fila de camiones y yo le decía a él quite herraduras hermano que yo hago herraduras y yo partía con el viejo Comanche y pasábamos muy buenos y éramos muy amigos yo decía yo desayunaba Diego en esa época que estaba bien papeado llegaba el hombre los pandeones y decía ¡uy! está algo melo vendí todo porque yo le pedía la canasta completa y invitaba a todos mis compañeros pues a a comer pan de oro con cola romana y recuerdo muchos caballos y hacía un trabajo bonito y era que yo iba a Huachinte que era la finca que había abajo a mirar los potros y había unos potros específicos que estaban muy bien cuidados entonces digamos que entraba entraba en un lote de 150 potros y pasaban día 3 y yo ese 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 no tengo ni idea cuál es ese ese para la derecha ese ese y yo corría para un lado de los 150 potros lograba correr para un lado por ahí unos 60 para trabajar durante toda la semana que eran los que yo veía que tenían una manito torcida los que tenían una pata no sé qué todos esos potros y después con el registro y con la memoria impresionante de Juan Pablo Gaviria decía ese hijo ese hijo mira el libro pendejo ese hijo el caballo y era a mí no me me igualito igualito estaba relajado macho esta otra vez que decía entonces me acuerdo de la corona de la Luisa de la hojarasca me acuerdo de unas potrancas impresionantes y unos otros divinos yo no era aterrado de ver tanta calidad y tanta tanta buenura en tantos caballos y de los grandes pues obviamente me tocó la época de la Penélope la época de la Trinchera de yeguas increíbles sí sí así es nos habló un poco del caballo insólito Mauro le tocó trabajaba ya cuando fue campeón mundial o ya se había ido que en 97 yo me retiré en el 96 en el 96 como en julio del 96 yo quería yo quería hacer otro tipo de cosas yo decía miércoles yo que voy a hacer cuando esté más grande errando 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 y en el año 96 hubo una crisis muy grande de los caballos en Colombia gran parte de todos mis clientes de aquí de Bogotá se fueron a vivir a Estados Unidos que eran Manuel Guillermo Torres que era un competidor olímpico Carlos López que era otro competidor olímpico y de un día para otro se me acabó la mitad de la clientela entonces yo dije mierda yo tengo que buscar una alternativa distinta a ser herrero quiero ser siendo herrero es mi profesión amo los caballos y empecé a trabajar con mi papá y cuando empecé a trabajar con mi papá empecé a hacer unos cursos en la universidad y cuando me decían que si puedo venir a Cali se me cruzaba se me cruzaba el tema además había una veterinaria famosa y adorada que se llamaba Mónica que vivía en Medellín y le quedaba más fácil ir de Medellín a Cali y Jorge Gómez creo que era un asesor de Itaario la Luisa dijo mire yo trabajo con Mónica Mónica es la que me hace mis cerrajes aquí en Medellín yo me siento más cómodo trabajando con ella y decidimos que Mónica iba a empezar a hacer el trabajo por lo menos de los caballos grandes yo insólito lo aplomé algunas veces cuando Pollo y alcancé a hacer unas dos otras cerradas cuando Don Efra lo estaba empezando ya cuando fue campo mundial ya no me tocaron esas mieles pero fue parte de la historia Mauro y sin duda la Luisa ha sido la universidad de muchos usted traía un estudio que pocos o ninguno lo había hecho hasta ese momento por decirlo así en Colombia pero venir a aplicar todo eso en un criadero con ese número de animales con esa calidad y con tanto caso que debían tener porque porque en tanto animal debe presentarse mucho problema y mucha cosa buena y mucha cosa que te deja enseñanza y era una leonera Diego porque pues usted meterse digamos a una persona como Don Efra que trae una tradición y un hombre tan recio como era de venir caminando con una yegua que se está golpeando en las manos y usted decirle Don Efra hágame un favor camine y me la yegua por allá y el viejo caminando la yegua como diciendo este huevonzazo y devolverse y errarla aún y decirle por favor súbase Don Efra que la yegua cambie me acuerdo que nos pasó con una yegua que se llamaba la esplendia me dijo ¿qué le hizo? usted acá le hizo hasta el yegua y le dije Don Efra eso es un secreto venga le cuento lo que leí un poco la vaina me dijo Echeverry sabe Echeverry sabe me decían Echeverry en la Luisa Echeverry porque digamos o sea una de las personas con las que yo iba a Cali era Oscar Echeverry y Oscar era el que cuadraba a veces mi ajena entonces yo me quedaba unos días en Santa Rita erraba lo de Santa Rita lo de él y después me iba a la Luisa a errar lo de la Luisa y él cuadraba él cuadraba que me recogía en el hotel me recogía en no sé dónde y él él era mi manager de la herrería por decirlo así y Oscar a cualquier momento se nos corta por la hora cuando fuimos una hora nos volvemos a conectar ¿listo? de una de una hasta donde usted diga no no muy bueno está esto muy interesante y apenas estamos empezando Mauro Mauro Raúl Cardona creo que fue el que preguntó ahora que usted tenía unas anécdotas errando atrevido ah sí atrevido era un caballo que si usted si usted no le erraba la pata izquierda de primero perdió el año y Buga que es un herrero muy famoso aquí en la sabana de Bogotá muy amigo y muy querido cuando fuimos a raro por primera vez me dijo herre de la pata izquierda primero amigo le dije ¿por qué Buga? no 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 porque si no no se deja y dije a este weón y le hace la verdad de las manos fum 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 le le las manos perfecto le le la otra pata perfecto y cuando le llegué a la pata izquierda y no lo pude raro no me va a quedar grande hermano tenía 24 años el cuello así yo venía suelta y el caballo cuando está arriba yo muy no 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 se puede pelar no se me puede caer no se me puede nada y Buga me dijo venga mañana y le pega a esa me tocó y pegarle de primero esa y ahí se y era fantástico era fantástico y y a mí me tocó oír el cuento tan famoso de de don Fabio usted que le da al caballo había una señora yo trabajé en un almacén de discos en la transición de irme de en la transición de irme de de Colombia para Estados Unidos trabajé en un almacén de discos de la mamá de un amigo mío que quedaba en 82 llamada Rock and Classics y vendíamos CDs era la época que salieron los CDs y todo el mundo comprando CDs y entonces vendíamos CDs de todos los colores y esa señora vendía eh eh cuentas abría cuentas para el Scotiabank en Nueva York y quería conocer gente muy muy específica entonces era carachas y era una señora se llamaba Mercerre y y me dice ole chino ayúdeme viene el gerente de Nueva York del Scotiabank y le encantan los caballos no tengo ni idea dónde llevarlo y pues a la margarita a dónde más lo va a llevar pero es que yo por allá no encajo no importa yo sí encajo yo la invito camine vamos y fuimos nos sentamos el señor llegó y íbamos a la televisión a entrar venir aguardiente fríjoles chicharrón pasaba y entró una yegua y le dije mire señor ese caballo se acaba de ganar 500 dólares valía mil dólares valía un millón después el salto y le dije mire ese caballo se acaba de ganar 500 dólares y seguíamos conversando y para para un river y para abajo otra yegua vea otros 500 dólares cuando era como las 6 de la tarde la señora ya estaba medio chapetona prendidona el tipo también y don Fabio venía de allá del estadero de él acá a la mesa a almorzar pues a comer para acostarse a dormir con su ruana venía caminando Mauricio don Fabio ¿cómo está? don Fabio mire el gerente del Scotiabank de Nueva York ¡ah! y no va a ir a platica aquí con estos caballos llevo toda la tarde enamorando no hemos sido capaces de venderle nada y se para la vía y dice Fabio discúlpenme una cosa le hago una pregunta ese caballo las cuatro veces que lo vimos entrar ahí estaba sirviendo yeguas es decir estaba y cobrando y le digo Fabio sí señora ¿qué le dan? y yo ejemplo es fantástico a mí me tocó verlo en vivo con ese señor en particular y con esa señora y el atrevido era una máquina para eso y tengo una anécdota una vez errando caballos ahí vea vea vaya vean a ese muchacho que ese muchacho es profesional porque venían todos los de la uzca tomaron a comer arepa cualquier cosa y me mandó un viajado de muchachos haga de cuenta todos los del primero y segundo semestre y estaba errando una yegua percherona gigante entonces esas herraduras toca hacerlas en la fragua y las estábamos haciendo en la fragua entonces ahí caminando al lado de la yegua para ir a coger la herradura y un pelado de esos hizo un movimiento y la yegua llegó y ¡pam! y me metí una patada en el culo volé como 6 metros y caí allá en todo el mundo muerto delante y yo ¡no! no me pasó nada no me pasó nada ocho días sin errar acostado boca abajo con una rauda pintada así en la nalga hermano por tener tanta gente allá viéndolo a uno sí, sí no es que y don Fabio mantenía la respuesta en la punta de la lengua es que ese cuento es bueno y como es en muchos ¿no? sí, sí le gustaba que yo yo iba los miércoles y le gustaba que yo madrugara muchísimo pero llegué muy temprano yo le dije ¿a qué hora don Fabio? 6 no, 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 no cuarto para las 6 y yo llegaba faltando un cuarto para las 6 y decía ¡oiga! ¡dele desayuno a Mauricio! y entonces decía ¡6 huevos! y decía 6 huevos y cuando llegaba con la cacerola de los 6 huevos cogía una cuchara y partía dos pa' él perdón dos pa' mí y cuatro pa' él ¡aíganle arepa! y a las 7 yo ya me iba a parar pero pues no había quien trabajara no había llegado no había llegado nadie y se paraba la esposa de un Fabio mi amor va a desayunar y decía ¡de pronto fruta! ya nos habíamos comido 3 arepas 20 huevos queso y decía y Mauricio que no fue que ya lo agio fruticas y no yo vamos a poner el morro y después dicen que porque llegaba Mauro y se estaba era cebando ahí ¿no? claro que a la media hora ya estaba sudando la gota gorda ahí en la herrería porque siempre alcanzaba a dar como unos 5 o 6 caballos al día artificial pueden ocasionar manchas envejecimiento prematuro quemaduras y cáncer de piel por eso el protector solar Sondark crea una barrera protectora natural de uso diario que repelen los efectos dañinos del sol y la luz artificial actuando como un escudo en la piel Sondark el guardián de tu piel para adultos y niños naturalmente colombiano ¡Gracias! Mauro entonces usted ya sigue trabajando en Bogotá nos habló pues de que estuvo un tiempo en el club de Cuestre ¿no? y después se va a ayudarle a su papá ¿en qué momento llega a su vida como actor? o sea toquemos un poco ese tema porque ahora que estamos a los influencers y eso ¿usted por qué decide irse de actor? o sea había estado algo lo atraía de eso había tenido algunos inicios o ¿qué pasó? porque es algo totalmente diferente a toda esa niñez infancia y adolescencia que nos contó cuando cuando estudié publicidad Diego y en el colegio también en el colegio era amigo de era muy aficionado al fútbol me gustaba jugar fútbol y tal vez uno de los mejores futbolistas que conocí cuando era niño era Julián el comediante el actor y me hice muy amigo de él y cuando me devolví de la herrería y bueno cuando empecé a estudiar perdón publicidad empecé a estudiar con él con Antonio Sanín y con él y empezamos a hacer una serie de cuentos y nos inventábamos pendejadas y yo hacía unos personajes yo hacía un personaje que era un opita que se llamaba Pepe Repe que hablaba así todo el día y te oye ¿qué hubo? oye ¿no has visto Paquio Marrano? me perdió Marrano y entonces me decían haga como Pepe Repe y Julián hacía como Hugo Lombardi y Julián hacía de marica ellos hacían hacíamos de gringos que era muy chistoso hablando como unos americanos y decían de gana de Colombia y cada uno tenía un personaje una cosa una pendejada de esa y jugábamos a eso y cuando me devolví de la religión del tiempo completo yo seguía errando pues y todavía erro caballos todavía erro mis propios caballos y cuando alguien me dice oye Gabriel Amado lo necesito feliz favor es que tengo una yegua así y así y así ¿qué hago? le digo hago un almuerzo y voy almuerzo y converso con el caballo esto a la tarde y erro el caballo a veces gratis a veces era muy chistoso ese pedazo pero 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 finalmente entonces cuando llegué aquí Julián Amado y Antonio estaban haciendo sus presentaciones en un bar que se llamaba Rías que se llamaba su presentación se llamaba Rías el show en un bar que se llama Gótica y yo le digo oiga pero ¿y quién los presenta? yo le digo yo los presento no se preocupe y yo digo señoras y señores buenas noches bienvenidos a un show maravilloso que se llama Rías el show dos comediantes fantásticos yo he querido ser comediante pero no he sido capaz y yo empezaba a contar historias ellos dos sí yo no y yo calentaba al público yo hacía una rutina de cinco minutos señoras y señores con ustedes Julián Amado y Antonio todos los miércoles cuando a Julián y Antonio le sonó la flauta y dijeron nos vamos de Gótica que era un bar así de chiquito para cien personas íbamos al teatro nacional y empezaron a llenar el teatro nacional cuatrocientas funciones y Nueva York y España entonces que en Gótica se quedaron todos y yo me quedé en Gótica y dije pues toca escribir busqué otros comediantes entonces encontré a Alexandra Montoya que era la de la luciérnaga que ella hacía otro tipo de humor pero empezamos a escribir para que ella tuviera un monólogo y hiciera stand-up Norida Rodríguez Toto Vega y la gente me decía oiga pero ellos no son chistosos y yo decía mejor huevo no es chistoso que doy yo empezamos a hacer empezamos a hacer shows y yo empecé a pararme todos los miércoles en distintos bares los miércoles allí los jueves se los saqué los miércoles no era un día no era un día de rumba en Bogotá entonces el negocio era muy sencillo yo llegaba conocí a Diego García Don Diego mucho gusto yo soy Mauricio Vélez Hombre usted abre los miércoles Esteban no porque no hacemos una cosa porque no abrimos el otro miércoles usted lo único que tiene que hacer es poner un aviso en el periódico Alexandra Montoya Mauricio Vélez Toto Vega Alberto Arango Gonzalo Valderrama y esa mierda que si no usted nos deja la entrada a nosotros a 20 mil pesitos por persona y usted llena su restaurante les da trago les da no sé qué hagamos el ensayo lleno 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 y nosotros cobrábamos no sé 100 personas a 20 mil pesos hermano y repartíamos la plata entre los comediantes y empezó a funcionar a funcionar a funcionar y vino Motorola la marca de celulares y dijo quiero hacer una temporada de stand-up comedy en Jarro Café de Bogotá todos los miércoles y quiero que todos los miércoles esté Mauricio Vélez y y Andrés López de base y los otros los que quieran pero todos los miércoles es muy mal entonces empezamos a invitar nosotros dos a todos los comediantes que habían a Julián al otro al otro al otro a Luis Eduardo a y en una de esas presentaciones vino una señora y me dijo le doy mi tarjeta para que haga un casting para que haga un personaje y fui al otro día mire este es el personaje tiene que ser de paisa y dije uy hijo de puta dificilísimo ¿está con la escuela don Fabio? ¿cómo le parece? uno haciendo escuelas la margarita lo he hecho todos los miércoles cuatro años consecutivos además mi papá y mi mamá que mi mamá es de marinilla y mi papá yo soy Mauricio el enzuluaca o medieco entonces fui hice el casting y me lo gané para hacer un personaje que se llamaba Gerardo Restrepo de 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 una campaña que era Águila Light cuando salió el club de fanáticos de la cerveza entonces yo tenía que salir en los comerciales cantar ir a todas las festivales de la cerveza regalarle manillas a la gente cantar el himno cambiar camisetas tomarnos había había una opción que si usted compraba un cispack de cerveza le daban un portarretratos entonces usted escogía si si el portarretrato de las chicas Águila o del club de fanáticos de la cerveza y era increíble hermano no me lo va a creer pero la gente hacía a veces más cola para tomarse fotos éramos tres personajes Gerardo y Héctor Tomás que era un costeño un boyaco y el paisa y hacían cola y nos tomábamos pero mamados ya tomarnos fotos en los festivales de la cerveza y pasábamos muy bueno y era una época fantástica uno montaba en un avión un año completo con la puertorrique en Paguacheo Feliciano las chicas Águila y ella aburrida de que nadie tomaba fotos con ella y está en fiesta yo en el mamá le decía ¿quieren una foto con nosotros? de verdad muchas de esas chicas Águila bien día pues son presentadoras y chicas muy Sandra Posada la niña que sale en día a día que es la sucursal de Medellín de día a día en esa época era chica Águila y yo le mamaba a Sandra que es que ¿quieren una foto con nosotros Sandra? estábamos buenísimos sí, sí Mauro Mauro pues buenísimo de ahí usted tenía la chispa ¿no? sí de ahí lo que pasó fue que al año siguiente pues se acabó el contrato de Águila y Teleset que fueron las personas que se inventaron esta campaña o quienes realizaron esta campaña estaban haciendo una novela que tenía que ser con personajes que no fueron actores porque debería aparecer un reality que era el auténtico Rodrigo Leal se llamaba Auténtico Leal el auténtico Rodrigo Leal y ahí hice mi primer papel importante en televisión y mi primera nominación a los premios India Catalina como actor de revelación en Colombia a los 35 años y ahí le pegué al perro hermano yo no quiero volver a tocar una herradura en mi vida vamos a meterlo por este lado y me metí en la televisión en el año 2003 2004 de ahí llegan papeles pues unos parecidos ¿no? en el que sí tenía que hacer como como ese mundo pesado que tratamos de alejar ese estigma de los caballos ¿no? ese mundo del narcotráfico y papeles muy poderosos por decirlo así ¿por qué cree aparte de la historia que ha sido tan difícil salir de ese estigma? como dijo desligarnos un poco de ese ambiente sabiendo que es un mundo que ha estado en todos los gremios en el país ¿no? pero el que sigue encasillado son los caballos usted va a un banco y le bloquean un crédito sin medio nombre a un caballo sabiendo que es algo que o sea hizo parte de Colombia en todos en todos los gremios como lo dije hombre yo creo Diego que los caballos son símbolos de poder son símbolos de riqueza y los caballos son irrepetibles yo yo me puedo cansar de tener carros buenos en el parqueadero pero otro huevón viene y compra el mismo carro de pronto con unos rines distintos y me gana en cambio un caballo bueno no es fácil de conseguir un caballo único son irrepetibles usted que ha tenido tantos usted que además cuando están en sus manos brillan de cierta manera los caballos y la gente dice yo quiero ese caballo para mí y de repente cuando ya lo tienen ellos no brilla igual ¿si me entiende? y no brilla no porque no porque no tengan el conocimiento porque los caballos son seres vivos y brillan y están a gusto con un montador y después con otro no y usted sabe que hay miles de caballos que les ha pasado eso y pues la fácil es eso estigmatizar a la gente por los caballos porque pues todos saben en penthouses en cartagena pero los penthouses en cartagena no son de traque no son de traque los cabros buenos no son estigmatizados las joyas tampoco lo fácil es estigmatizar por el lado de los caballos ¿cierto? y pues es evidente que los caballos es un gusto de muy pocas personas es un gusto donde estos personajes han querido meter las narices miles de veces y el único y gran perdedor desafortunadísimamente siempre es el caballo porque como tienen el poder adquisitivo pues compran el bueno y después vienen y incautan el caballo la carrera del caballo queda perdida el pobre montador queda desprestigiado el palaprenero la gente es una gran tristeza que eso sucede pero pues algo es desvinculado porque siempre va a estar la tentación ahí y los caballos son únicos como te digo y siempre van a querer meter las ñatas ahí cualquier persona que tenga uso de razón que consiga dinero tiene el anhelo más grande de su vida de volver a su pueblo donde él recogía frutas donde cogía aguacates donde el rico lo miraba con rayado tiene ganas de volver a su pueblo y decir ahora yo soy el rico y ahora yo estoy montado encima del mejor caballo eso pasa y es una cosa de idiosincrasia que no podemos borrar sí le tengo una noticia yo creo que hay una hay una hay una compañía de televisión uno de los dos canales de televisión está queriendo hacer una historia completamente distinta sobre el caballo yo creo yo colombiano el doctor Julio Eduardo Rueda que no sé si usted lo conozca del claro Miraflores muy chiquitico buenísima persona de haz de paso el que jodió tanto y ha jodido tanto con el tema del coleo de 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 la operación de las colas y es que ha escrito muchos artículos para Fedequinas con respecto al coleo a la manera como operaban las colas y creo que una de sus grandes victorias siendo una persona relativamente joven en el en el mundo de los caballos criollos joven digo porque llevamos pocos años logró que eso se diera que estuviera rotundamente prohibido la operación y la cirugía para los caballos coleadores ese señor me buscó una cita y lo primero que dice fue eso decir yo voy yo cuento historias yo cuento anécdotas yo les sirvo de 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 orientador para que escriban la historia siempre y cuando esta historia no tenga que ver nada con el narcotráfico y están escribiendo una historia bonita de amor en torno al caballo en torno al caballo excelente Mauro muy motivante de eso porque es seguir llevando nuestro caballo y aprovechar y mostrarlo al mundo de otra imagen la primera escena de la película donde los incautan y ya no vuelve a aparecer exacto ahora gran parte del problema de esto tan grande es es la prensa es la prensa porque la prensa no puede meterse y decir han incautado 27 toyotas todas su último modelo tienen que decir que incautaron un caballo negro de pelo largo que decían los ludocareños que estaba evaluado en más de 4 mil eso si es una noticia para el momento de la noticia entonces pues ahí está lo grave pero de alguna manera de alguna manera esto tiene que cambiar y la gente no solamente los ricos de de mala procedencia de su dinero quieren los caballos sino los ricos que tienen buena procedencia quieren los caballos ya hay que enfocarse es en ellos y venderle los caballos a ellos y hacer que la cosa fluya diferente así es Mauro Mauro usted pues ha sido famoso ¿cómo cree que debe ser ese trato a las personas? porque si usted si estaba en este mundo de los caballos y todo como nos lo ha contado desde muy joven o desde muy pequeño pero estas personas nuevas que llegan ¿cómo debe ser el trato? porque es que muchas veces uno invita a un amigo supongamos que es gerente de un banco y no, no yo no voy bueno se anima a ir y se lleva una sorpresa y dice hombre no creí que esto era tan bueno o sea muchos están como prevenidos hasta que uno logra convencerlos de que vayan y ahora estamos en un boom por decirlo así y están antojados los jugadores de fútbol los cantantes de popular y nuestro caballo se va a ir haciendo famoso ¿qué mensaje le podemos dar a las personas? porque hay que tratar con mucho respeto y no hacerlo sentir más grande pero tampoco sofocarlos por decirlo así ni abusar de ellos como compradores ¿no Mauro? yo creo que el problema más grande que tenemos los comerciantes de caballos o la gente que vende caballos que los colombianos es que creen que hicieron un gran 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 negocio cuando se desenhuesan de un caballo y debería ser todo lo contrario ¿sí? usted lo primero que debería preguntar a una persona cuando quiere comprar un caballo es preguntarle ¿para qué? el caso de Jason Jiménez si Jason Jiménez busca a sus amigos los señores García y le dicen Diego ayúdenme a comprar un caballo ¿para qué lo quiere? Jason para ir a Samaná a raspar y emborracharse cinco días porque si eso es lo que quiere le vende una mula ¿sí? que no hay nada mejor que una mula para rastrillar en ese pueblo y para hacer y para subir y para bajar y para lo que quiera o tengo un caballo trotón capón bacano no yo quiero ser criado en modalidad le gusta yo creo que la gente no piensa y ve la oportunidad de hacer un negocio y de ganarse una plata ya en los caballos y no piensan a largo plazo eso es lo primordial el trato como a cualquier persona usted puede ser herrero puede ser y eso creo que puede dar fe absolutamente todas las personas para las que estamos haciendo esto yo era Mauricio Vélez el herrero y iba a las ferias y hacía cola y volteaba para entrar y hacía lo que tenía que hacer y hoy después de haber sido famoso porque la fama es efímero si usted está al aire es famosísimo y dice ay mira es de día a día que hubo usted si apenas sale de día a día y dice mira al hueón ese que echaron de día a día ese como que le yo hace rato no lo veo ves qué hace por acá obviamente me pasa hoy en día más porque la gente no sabe los nuevos muchachos que son todos caballistas de internet no me conocen ni me vieron agachado ni saben que tengo la profesión ni me vieron errando caballos ni me vieron hablando ni me vieron volteando y de verdad llevo hace mucho que estoy hace mucho que estoy alejado de las exposiciones porque me la paso en una vida de familia me la paso en otras actividades distintas ya no tengo caballos competencia hubo una época que si tuve caballos de competencia yo tengo mucha corriente con eso pero a raíz de que nació mi hijo Jerónimo le bajé un poquito al ritmo de ir a las ferias porque es un ambiente pesado para uno pucha toma tres días seguidos quiera o no quiera llega el lunes reventado al trabajo y en mi caso no era un negocio hay criaderos y criadores que son unos negocios y venden sus embriones y tienen la fortuna de que hay caballos que los mantienen entonces si usted tiene un caballo por decir algo como bendecido que es una bendición y usted sabe que soy fanático número uno y hace un año en Medellín el martes le dije llego el campeón nacional de su caballo no hay ningún otro caballo que le gane a ese caballo punto y fui el día que era me aposté plata y más fanático que yo no hay de su caballo pero es distinto la visión que tú le des a tu negocio o que el criador es como la marquesa o la ilusión o los acantos le ven a eso que al criador intermedio el que de repente tuvo un golpe de suerte como yo y logró sacar un campeón nacional o una yegua que es mejor potraca tres, cinco, siete veces y lo más triste de esto es que terminan quitándose la uno entonces no tiene sentido ¿por qué? porque uno no uno no tiene la estructura para manejar un montador del calibre de los montadores que necesitan esos caballos a no ser de que uno tuviera dos o quince y dice si quiere es madrugando hasta ahora y me monta hasta ahora y aquí estamos nosotros le toca ir una ya llegó ya lo montó a 15 días a ver si me lo muestra esa es la diferencia pero a la gente famosa hay que tratarla igual y aconsejarla igual y decirles que no sean brutos que no compren tantos caballos que compren uno pero muy bueno y preguntarles ¿para qué los necesitan? sí, sí de acuerdo igual a los beisbolistas igual a la a todo el mundo mire por ejemplo el caso de Freddy Guarín Freddy Guarín compró una yegua en un infierno en plata que no da crías que no compite pero es la reina del parqueo y Grillo fue y se la metió bien metida y el hombre vive feliz con su vieja y valió un infierno de plata lo importante es eso él sabe es decirle a la persona lo que va a comprar también después de que usted lo lo sabe lo que él necesita ya les muestra usted le dice esta tiene esto esta no hace esto hay que ser muy transparente en el negocio es lo más importante mire mire por ejemplo una persona del carril de Faustino Asprilla cuántas veces cuánta plata ganaba Faustino cuánta plata le hicieron gastar don Javier Giraldo Leira quien conocí y era mi amigo y soy amigo de sus sobrinos pero qué necesidad de llenar uno de caballos si lo que él quería era hacer tres caballos bien importantes y con caballos comunes y corrientes lo podía lograr se cansa cualquiera y eso es dañar un cliente eso es dañar el ambiente eso es dañar muchas cosas así es Mauro nos están pidiendo hablando pues de Manizales una historia de un amigo famoso de Manizales me la pidió alguien ahí ay hombre no tengo un amigo si no la quiere contar no la cuente bueno no pero es que más que una anécdota es una tristeza viejito porque es la persona que me acompañó durante tantos años y es mi socio era mi socio se murió hace poquito se llamaba Michel Rad un hombre no sé si pues nos encontramos muchas veces que era el dueño el dueño y el creador de la María Puñales muy buena gente también un buen amigo extremadamente serio muy bravo muy simpático y nos juntábamos los dos a hablar de caballos y nos juntaban no sabíamos si contar el tiempo en horas o en medias de aguardiente entonces esa es la historia de mi gran amigo Michel que quería yo tanto y que tuvo un accidente muy desafortunado hace dos meses en su finca un toro se pasó de potrero él fue a sacar al toro y el toro lo mató un toro normal estábamos en plena nacional o yo me di cuenta en la nacional en Medellín nos dejó fríos a varios en el palco porque es increíble sí y es un tema muy difícil de superar es mi mejor amigo ha sido como un hermano es la persona que nombro en todas las canciones trotona y galopera Michel como nos gustan las yeguas porque porque pues tengo una tengo una sociedad con él hoy en día con su con su expareja que él visita y tengo un par de hermanas de lo poquito creo yo que tengo es que tengo un par de hermanas de la María Tuñales ahí en el criadero auro bueno como vas de actor cuando ibas de actor ya dejaste del todo los caballos en ese momento o sea puedes vincularte o seguías con le rajera la pasión o como manejabas esos dos mundos no digamos que con las primeras novelas Diego en el año con esa el auténtico Rodrigo Leal con esa construí mis primeras pesebreras que eran unas pesebreras en Cajicá que tal vez se las vendí después a Junior Murra y hoy en día creo que las tiene Quique de Francisco ese lotecito era un lote de mi papá yo construí unas pesebreras ahí y apenas salió un cliente para ellas pues las vendimos porque el lote era mi papá las pesebreras eran mías y entonces había que cortar cobijas y me trasteé para Huasca con Banamarca pero digamos que allí cuando trabajaba como actor lo que le digo la fama funciona muy bien cuando uno está al aire al aire al aire entonces la gente lo busca la gente lo invita la gente lo lleva y usted vende caballos entonces yo compraba caballos me gustaban algunos caballos y después cuando estaba famoso trataba de vender caballos muy bien vendidos y ese era el negocio ya luego tal vez la última yegua que vendí fue una yegua que compré una anécdota muy simpática de un amigo que se llama Juan Carlos Bosa una yegua que tenía Enrique de Francisco Juan Carlos estaba viviendo fuera de Colombia no tenía como pagar la yegua yo fui le compré la yegua a Quique por lo que debía Bosa y me tocó llamar a Bosa que yo no lo puedo robar así su potran que es extraordinaria hicimos alrededor de unos 15 o 20 como 15 mejores en proceso con una yegua que se llamaba La Parándula de Somontano una hija de juguetón y el papá era sensacional sensacional tal vez sensacional de la Luisa esa yegua le ganó a la pitbull le ganó a la le ganó a las yeguas buenísimas y la montaba a un sal de palo y la yegua desafortunadamente se murió de un cólico muy joven pero una yegua que tuvo una carrera fenomenal esa fue la última yegua costosa que vendí y de ahí pues me dediqué mucho a mi familia a los caballos árabes que me preguntan por aquí que si los caballos árabes funcionaban por un tema de negocios en los seguros me metí en los caballos árabes y funcionaron muy bien y todavía tengo un par de yeguas árabes que las cruzo con caballos cuartemilla y las crías son espectaculares para trabajar muy patuda esa farándula yo si la recuerdo una yegua de una elasticidad atrás y muy clara en esa trocha no quedó con crías de la yegua Mauro no le alcanzó a hacer nada o a reproducirla usted no digamos que cuando íbamos a hacer el negocio yo quería reservarme un par de embriones y después dije no voy a enredar este negocio porque era un negocio que hicimos a través de Maravilla Maravilla era mi gran amigo también y me dijo no 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 sé por qué con cobradas hermano eso con la plata que le van a dar compra dos o tres más eso no sé por qué con cobradas chifras y no puedo reservarme ningún embrión de la yegua y creo que la yegua no tuvo nunca cría no alcanzó a tener o no sé si le habrán hecho embriones allá donde la tenía Mauro usted inicia su criadero me contaba más o menos en el 2005 cambiaba herradas por saltos iba haciendo cruces esas primeras yeguas cómo las obtuvo en el 2005 no en el 2005 empecé a tener éxito ya con las yeguas que fue mi primer campeón nacional un caballo que se llamaba Jonás de Bruselas que era que era hijo de una yegua que se llamaba la tapa hija de Serpentino una yegua compraba en Antioquia en el pueblo mi papá en Armenia en Armenia Antioquia mi papá es de un pueblo de Armenia Mantequilla y íbamos a acompañar a mi papá al pueblo y comprábamos dos o tres yeguas una yegua de esas venía disque preñada de monarca calcule la mentira tan grande que nos estaban metiendo y resulta que no era mentira era verdad la yegua dio un potro que se llamaba Nicanor de Bruselas que Bruselas se llamaba mi criadero antes de llamarse San Jerónimo cuando mi papá se enfermó yo tomé la decisión de no seguir usando el nombre de mi papá porque es un nombre que nos pertenece a todos los hermanos entonces dije me voy a cambiar el nombre y me voy a llamar a San Jerónimo como mi hijo ese es Sofía y Jerónimo y y yo arranqué con con cuando empecé a hablar en la Luisa cuando empecé a hablar en la Luisa a mí me regalaban los santos de los caballos buenos de la Luisa entonces yo quería un hijo de Lucero de Paguana entonces yo le decía a Juan Pablo una picadita de ojo allá y me decía ya hable con él tranquilo que mande la yegua y en un descarte que hubo de un criadero estaban vendiendo allá abajo en Huachite donde estaban los potros estaban vendiendo unos atajos unos atajos de bestias y yo le pregunté a un veterinario pero no me acuerdo el nombre no era un veterinario la Luisa era un veterinario que había encargado para vender esos animales y doctor ¿cuánto vale ese atajito? y me dijo 5 millones y le dije uy me dijo hombre si es que la sola potranca vale 3 y me volteé y le dije entonces vendan la yegua en 2 y don Mario le dijo por Bocón por Lambón le dije la yegua en 2 millones al muchacho y usted se mama la potranca en 3 y le dije ay me pucha no puede ser y el tipo me dijo pero entonces nos trae ya y le dije con mucho gusto vamos a vamos a a Conavi yo tenía ahorrada la cuota del carro la no sé qué iba a comprar y entregué los 2 millones de pesos y resulta Diego que esta yegua se llamaba la modelo de las dañas era una yegua que había llegado a ese criadero pero había llegado a ese criadero y no era ese criadero entonces cuando estaban haciendo la liquidación hubo un problema y me llamó Juan Pablo a mí como al mes Juan Pablo Gaviria a decirme Mauricio tenemos un problema con su yegua aquí hay una gente que dice que son los dueños de la yegua trajeron un certificado que dice los que son los dueños de la yegua yo les conté que usted había comprado la yegua y los señores le trajeron una plata le van a dar 10 millones de pesos por la yegua y yo dije no joda pero si yo di 3 2 no le importa ellos dicen ellos saben pero le van a dar 10 y le dije díganle a don Mario que me dé una cualquiera de esas de allá y me dieron una hija de Tairona de las que habían comprado aquí en el castillo se llamaba la India de Tairona y ahí arranqué mi criadero con esa yegua y con una yegua que me regaló Jesús Rivera mi padrino Chucho una yegua fina entonces yo tenía una yegua fina y una yegua trotona y ahí arranqué pues cambiaba saltos para la trotona hacia empecé a comprar las yeguas allá en Antioquia donde mi papá empecé a voltear por todos lados y a cambiar por saltos buenos y por caballos buenos hasta que le pedí al perrito con ese primer poto que se llamaba Jonás de Bruselas que fue campeón mejor poto en proceso nacional del 2005 en Pereira después una hija de ese caballo que se llama la plegaria que fue esa historia que te conté que era una potaranca que también llevaba como como 8 o 9 mejores en proceso entre esa San Roexpo y la Feria de las Flores cuando la llevé a la Feria de las Flores Maravilla me dijo déjeme sacarlo a la cama déjeme sacarlo a la cama y para ir a la Mundial y le dije ah bien pueda bien pueda y faltando un mes para la Mundial me llamó amiguito tenemos un problema y le dije ¿qué pasó Maravilla? me dijo hermano no le puedo sacar un yegua a la Mundial ¿por qué? ¿qué pasó? no hermano me traje una yegua para la misma categoría y le dije es que la monté babas y me dijo no, no, no no porque la suya le gana la mía y es de una gente muy importante que me da mucho trabajo y le dije ¿quién es eso? y me dijo lo que hacía pero nosotros no hicimos nada para que no la cara la yegua eso fue el hombre de estrategia y estrategia no, yo sé que no y eso y eso hace parte de las historias bonitas de los caballos me dio un consejo bonito me dijo no la venda nunca usted saca esta yegua a la Mundial y se la quitan y crear una yegua de estas no es fácil y la verdad ahí la tengo se la vendí hace un poquitico a un amigo mío para sus hijos y estoy feliz porque sus hijos la disfrutan de una manera impresionante a un amigo de la baquería que se llama José Cuella tienen sus sus muchachitos ahí montan en su yegua todo el día y yo muy feliz de que ellos la disfruten yo creo que la yegua que tenía maravilla era la luna de Rancho Luna yegua que tuvo muchos campeonatos después creo que se estaba cruzando con esa bobadita pero como le parece de las cosas más bonitas es que con esa yegua le gané la pimpinela en Medellín y pues yo era todavía estaba muy pollo pues y muy solo y muy muy solo para ir a esa leonera que era Medellín en esa época y luchar en proceso y ganarse salieron 25 26 potracas y quedar primero en Medellín para mí ya era una berraquera pues de logro en tan poquito tiempo Mauro y qué pasó con el caballo con Jonás hombre ese caballo lo vendimos para Venezuela y me pagaron la mitad y la otra mitad no me la pagaban y entonces a relincho que iba a las ferias en Cúcuta y cuando vaya por allá si conoce el caballo ayúdenme pues para que nos manden la cosa por allá finalmente yo tenía el registro del caballo el original por allá finalmente apareció el caballo en unas pesaderas en Cúcuta me contaron que estaba en Cúcuta y llamé al señor y le dije vea señor yo tengo el registro del caballo el caballo es mío no me lo pagaron voy a ir a recogerlo me dijo no no yo le compré este caballo y le dije no es que yo estoy mamado de dar vueltas y de buscar y finalmente el señor me llamó el otro día y me dijo mire yo hablé con el muchacho y si el muchacho se lo debió a usted no sé qué le vamos a pagar una porción del caballo y bueno listo perfecto y me pagaron por decir algo del otro 50% como el 35% que yo ya lo tenía perdido y después de un tiempo Mauricio Mauricio que era el presidente de Azocanorte en Cúcuta le dije venga usted conoce una persona que se llama Silla Silla ese viejo es más mañoso que el putas hombre no 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 venga búsquemelo yo quiero ir a ver el caballo si y fuimos a una finca y había 22 vacas de leche y el caballo solo tirado en un potrero y cuando llegamos a preguntar por el caballo el tipo me dijo ese caballo no se le arrima a nadie hermano ese caballo no es una esos caballos no son una fiera y yo lo silbé y se viene ese hijo de madre caballo cuando llegó cuando llegó de mí tenía una lágrima en el ojo y yo también lloré con el caballo y me dio mucho pesar haber vendido el caballo porque era un caballo que no era una gran maravilla le faltaban patas esa fue la razón por la que lo vendí era un caballo que tenía unas manos extraordinarias un fenotipo muy lindo cumplía con el cierto tongalopero pero no tenía patas y un reproductor sin patas no sirve para nada entonces por eso lo vendí bueno pues pero muy bonita la historia encontrarse después de tanto año Mauro ¿qué caballos tiene ahora? usted empezó a incursionar en otros deportes por así decirlo en Tim Penning de pronto que han hecho unas preguntas ahí ¿cómo fue entrar en ese en ese mundo digamos en un deporte totalmente diferente al nuestro ¿no? de participar más los propietarios por así decirlo Diego es un mundo completamente distinto es un es una maravilla es una adrenalina impresionante los caballos son para uno para la familia de uno el costo no es tan exigente digamos que usted va a una feria y listo pongámonos que valga lo mismo mantenimiento mensual de una gran pesadera con un gran montador 400 mil puede valer montador 350 vale el hueco con un pasto y otros 300 en vitamina herrero no sé qué se le va a 900 mil todos un millón de pesos en el caballo pero uno hay patrocinio la empresa privada quiere patrocinar ese tipo de eventos entonces en eso sí pues corro con la suerte de ser una figura pública entonces marcas como Aguardiente Llanero Mitsubishi Talcol quieren patrocinar el equipo donde esté yo y que yo ponga las fotos en Instagram y que sea de comillas como hablábamos al principio un influencer y que la gente sepa que soy embajador de la marca Mitsubishi por ejemplo y que ando en una L200 y que el lanzamiento de la nueva L200 es una maravilla y tal entonces siempre que voy a jugar a los llanos me espera en el aeropuerto una camioneta Mitsubishi la uso la utilizo se la muestro a la gente vendo le digo a la gente venga a mí esta camioneta compárenla con la competencia y trato de venderle los carros y ponerme la camiseta como es igual con los con Italkol utilizo Italkol mis caballos comen Italkol y pues la prueba de que mis caballos están así de bonitos es que consumen el producto y los caballos son para uno los caballos son para uno la exigencia es distinta los niveles de competitividad son diferentes usted con un muy buen caballo aquí aquí gana el mejor vaquero no el mejor caballo y hay un factor interesantísimo Diego y es que el juez es el cronómetro el juez es el cronómetro aquí no hay conceptualizaciones aquí el tipo que está bandereando puede ser mi asesor en mi criadero o puede ser mi h enemigo pero tiene que banderear cuando yo levante la mano si no banderear cuando yo levanto la mano yo voy y pongo una reclamación y hay un bar y vienen y revisan con la inmediatez revisan inmediatamente dicen señor yo le tiene toda la razón le restamos dos segundos o tres segundos y señor Pachón usted que está haciendo ahí hermano usted porque está bandereándole tarde al señor Vélez tranquilo su tiempo está es muy transparente se puede jugar en familia que no es hasta tan tarde no le dan a las tres de la mañana jugando esto hay dinero de por medio y para mí es una fantasía he incurrido en el team penny en la parte de encierro de ganado y creo y sueño Diego usted que hace parte de Perequinas creo que llegó el momento de empezar a pensar en no no es la época de los caballos criollos sino en el grueso donde a las competencias de chavalhería adicionalmente a la chavalhería le pusieran un dita de diversión con ganado con los caballos criollos con los caballos trotones donde el cronómetro sea el juez y no lo otro creo que la afición a los caballos criollos y ese caballo con el que está encartado un montón de gente puede cambiarle por completo el valor al caballo un caballo bueno para hacer este deporte también es un caballo que vale 120 millones 150 millones de pesos las mejores yeguas y la ventaja es que usted tiene que tener solamente dos con uno con dos caballos lo logran me preguntaba es que dos yeguas americanas American Quarter Horse ambas Lucas Ochoa pues de la cría de Lucas no se la comprar pero de la cría de Lucas Ochoa de caballos importados que es la yegua de la que donamos el vientre para que la gente que nos está viendo en este momento sean salidas ¿qué es la idea de esta conversación? la idea es esa la idea es es que nosotros hablemos mucha carreta para que mucha gente nos compre boletas para que nuestros amigos herreros para que nuestros amigos rebusques para que los parafreneros para que mandíbulas que cuida las pesaderas para que toda esta gente tenga la posibilidad de de hacer de hacer cosas importantes entonces tengo esas yeguas tengo otras yeguas también importadas tengo dos yeguas tengo dos yeguas árabes puras también de esa época cuando fui vicepresidente de la asociación árabe las cruzo con caballos cuarto milla y me dan muy buen muy buen resultado son caballos muy potentes y muy rápidos me están preguntando a toda hora por el parque de yeguas ¿qué opinan los parqueanos? si quiere si quiere hablamos ya o ahora o ahora eso dejémoslo para ahora que ahora tocamos el tema que es el que todos quieren Mauro pero vea que pues esa idea de la vaquería por así decirlo Pacho Pachito el veterinario de acá del valle la propuso en el congreso que hubo el año pasado no pasó pero dejó como la espinita en todos o el chuzoncito de buscar otras actividades porque nuestro caballo es muy versátil nuestro caballo se puede aprovechar para muchas cosas más que solo la pista y sin duda es un reto para nosotros buscar esos espacios en los que nuestro caballo del medio o el grueso pero el intermedio que es tan difícil de vender especialmente ahora que están tan complicadas las cabalgatas pues tenga esa salida ¿no? aquí está el criadero el astro muy atento haciendo invitación también yo tuve una conversación muy importante con Juan en base a eso mire Diego la prueba de eso es que no hay ni que comprobarlo si usted hace un análisis hoy en día de los caballos garrocheros hay unas páginas en Instagram que se llama caballos y garrocha oficial caballos garrocheros y es una cultura costeña que nos llevan años luz en baquería a las demás regiones del país desde 1977 estamos viendo nosotros demostraciones de esta gente haciendo alarde de sus capacidades para montar a caballo juegan una hamaca de un lado al otro en San Jacinto y no sé qué y van los tipos galopando y brincan encima de los caballos y hacen pirámides humanas con los caballos galopando y hacen miles de cosas y hoy en día los caballos criollos colombianos trotones y trochadores hacen una labor que ni los españoles es decir usted en las corralejas guste o no le guste a la gente ve caballos criollos trotones y trochadores galopando con 320 kilos galopando detrás de un toro de 550 kilos o de 500 kilos y poniéndole banderillas o viceversa el toro persiguiéndolos y ellos parando el toro como lo pararía un caballo de reconocimiento impresionante y la manera de ellos adiestar estos caballos es con una varita y como giran estos caballos no giran sino los caballos americanos entonces ya está demostrado que se puede lo único que hay que hacer es buscar la disciplina y tratar de coger algunos caballos y decir le voy a poner un ejemplo y si quiere que hagamos el intento lo hacemos supongamos que usted tiene un caballo trotóngalo pero en su finca que es un hijo de un par de caballos muy importantes pero que no dio la talla para que de la talla para banquería hay que entrenarlo de una manera diferente yo le propongo que lo mande yo se lo entreno no le cobro el entrenamiento no le cobro nada y dentro de cuatro meses o cinco meses le muestro ese mismo caballo haciendo una labor completamente diferente ensillado operado de una manera completamente diferente cumpliendo con la labor de ir apartar una vaca pararla encerrarla y donde logremos hacer esa vaina creo que se abre un mundo gigantesco probablemente el lazo sea muy difícil pero si usted se inventa una carrera de barriles una competencia como la recogida del indio por ejemplo ese tipo de juegos con caballos que los americanos son tan hábiles el tema de disfrazarse el tema de esto probablemente en la exposición nacional nos caben y en medellín no quepa y en la copa américa tampoco porque no tenemos más días para eso pero puede haber dos o tres tardes como las que tú te estás inventando donde tú puedas invitar dos o tres amigos que no le puedes prestar abandecido pero le puedes prestar el caballo que yo te voy a arreglar por poner el ejemplo para que se muestre una vaca esa es la ahí es donde está el tesoro del asunto tratar de hacer actividades no para la minoría de caballos que son los que logran llegar a la pista sino para la mayoría de caballos que son los que no lo logran así es en las de occidente hace muchos años estaban las tardes de criadores cogieron fuerza pero era exhibir los caballos y ahora con esa idea de pronto de Pacho y de otras personas pues se llevó a las de occidente las carreras en caballos criollos y pues es nuestra tarde de relajo y de estar más amigos y entretenidos entonces es una muy buena oportunidad para que las diferentes asociaciones lo hayan haciendo y por qué no terminar haciendo unas ferias puede ser una cada dos meses o cada tres meses pero encontramos esos espacios que son necesarios ¿no? Las barrias de chanadería las barrias de chanadería que son solamente para los niños y los papás barrios nos acompañan y el público no tiene tanta tanta pues tanta acogida porque no entienden finalmente bien qué es lo que está pasando y esas barrias de chanadería tienen que invertir una cantidad de plata y una manera de poderse subsidiar es haciendo otro tipo de espectáculos y otras cosas Mauro usted pues que ha estado en el gremio de la televisión o en el sector de la televisión ¿hay mucha persona famosa que tiene caballos o seguimos siendo muy desconocidos como gremio para ellos? hombre yo creo que muy pocos actores y muy pocos artistas tienen acercamiento o conocimiento o idea sobre todo los hombres las mujeres si las han llevado a pasear más seguido los criaderos pero bonitas no porque les gusten los caballos y es un tema cultural es un tema que hay que romper ese paradigma de lo que hemos hablado y particularmente la gente la gente la gente en este mundo tan citadino a veces cree que pues los caballos y los caballistas no deberían existir porque la mayoría son animalistas o porque los caballitos son para que los dejen en paz y pasa este tipo de cosas y fuera de eso no es un no es un no es un secreto en la televisión no se gana mucha plata en la televisión usted puede estar hoy en día con dos tres proyectos a andar muy bien y después anda pelando bola hermano y lleva cuatro o cinco años sin grabar entonces es muy difícil que las personas se logren enamorar de de tener un caballo o de o de estar metido en este gremio Mauro usted es un enamorado del caballo de toda la vida antes de tocar el tema que todos quieren usted hizo una canción inicialmente en honor a las ferias no no fue el primero el parqueo sino que usted arrancó fue con las ferias y ese ambiente de fiesta que tienen las ferias de hecho viajó por varios pueblos tuvimos la oportunidad de tenerlo en Samaná por ahí nos hacía el comentario alguien que estuvo en Pensilvania ahora le toca ver las ferias grandes pero cómo fue esas ferias de pueblo que las llamamos chicas pero es un ambiente totalmente diferente hombre Diego yo yo le voy a contar un poco lo que pasó con la música yo haciendo Muñoz vale por dos que fue la novela tal vez más significativa en mi carrera de verdad como actor las otras son hacer de mafios las muñecas de la mafia y pues hacer esos papeles tiene su gracia y tiene su vaina pero cuando usted de verdad interpreta o quiere hacer algo importante es cuando me gané la India Catalina como Muñoz vale por dos ahí el canal Caracol hacía una cosa que se llama las tarimas Caracol y era sacar a la gente de las novelas y llevarlas al eje cafetero llevarlas a las vallas llevarlas a Antioquia llevarlas a la costa para cautivar y que la gente diga que tenga una camiseta firmada por tal actor o por tal actriz y eso hace que la gente se quede pegada en el televisor un mes o dos meses más mientras llega la competencia y entonces muestran los del otro canal y se cambian de canal y así funciona ¿sí? entonces me invitaron a que hiciera un montaje de unas canciones para Román Muñoz con el mariachi contemporáneo de Bogotá y que hiciera un show para ellos yo dije listo yo cantaba Mamando Gallo con Clint en las cabalgatas y Mamando Gallo con Oscar Echeverry en las ferias y listo pero ya cuando ya me ponen este reto yo empiezo a estudiar un poco técnica vocal empiezo a hacer un montaje de 5 o 10 canciones a ver en qué consiste el tema y empiezo a intentar hacer ya el show completo para adaptar una caracol cuando fui a mi primera tarima caracol que fue en Suba tenía muchísimos nervios y yo dije puedo cantar a caballo pero es que yo me siento más seguro encima de un caballo me acordé cuando me daban la sopa pedí un caballo prestado me prestaron un caballo empanaca con ustedes señoras y señores Román Muñoz Mauricio Vélez de la novela Muñoz vale por dos salieron un caballo que se llamaba escudo el caballo se paró en las patas porque a usted le tocaba aquí para que se paran las patas y hay una cámara que se llama la grúa que es la que usan en fútbol así que persigue el balón y los tiran de esquina mi amigo Junco Carlos Junco que era un gran amigo mío dijo no yo le hago a este mar una toma con esta vaina y me mandó esa mierda así por encima y el caballo empezó para atrás para atrás para atrás para atrás y yo empecé a ver la carina y le dije me voy a matar me voy a matar me voy a matar me voy a matar me corté los estribos y me monté en la carina y me dije buenas noches y la gente yo tenía las pelotas aquí de verdad fue un accidente en ese momento estaba Pilar Smith transmitiendo en mi la noticiera y a las 8 de la mañana recibí una llamada de Discos Fuentes el papá de Rafa la fe y me dijo yo quiero que usted cante conmigo y firmé un contrato con Discos Fuentes para hacer una primera canción una canción de Espinosa Paz que se llama ya no me acuerdo como se llama la canción la grabamos la firmamos y cuando iba a firmar un contrato de exclusividad con ellos eso tenía más o menos yo quedaba trabajando para ellos 20 años y me iba a tocar entregarle todas las yegas y todo lo demás y dije no pues no yo le doy lo que quiera la música de la actuación no podía ceder mis derechos como actor y no nos pusimos de acuerdo después vino el nacimiento de mi hijo Jerónimo le hice una canción a mi esposa que se llama La Confesión y la grabé de gusto para poder sonar en radio Diego usted sabe cómo es esa vuelta tenemos amigos en común Brian Muñoz Jason y sabemos que hay que pagar y hay que pagar en las emisoras y hay que hacer un trabajo de promoción muy grande y ese trabajo de promoción vale mucha plata y yo no iba a coger platica ganada con el sudor de mi frente para aventurar en la música sabiendo otras cosas luego hice la canción de las ferias como un homenaje a los caballos pues por lo que siento por esta entrevista que se está dando por esta conversación que llevamos tanto tiempo botando corriente los caballos porque nací debajo de ellos porque respino porque lo siento porque soy apasionadísimo por ellos soy desbordado en una apuesta en una feria no me logro controlar en esos sentimientos ni con eso ni cuando a veces digo ya la razón una de las razones por las que no he podido o no he querido volver a las exposiciones porque si usted se está tomando tres tragos la gente de la otra vez dice allá estaba hincho ese mal no toma nada está más aburrido no recibe nada no le toma nada entonces dice la veo por sus caballos en fin hice esa canción y dije la voy a sacar del estadio esta es una canción para yo echarme al bolsillo todo mi público natural la gente que me conoce y la que no me conoce tengo una anécdota con eso llego súper dije bueno voy a botarle corriente a esta vaina voy a cantar en la nacional ah bueno me llamó a Lirio Galiz a Lirio Galiz oiga Mauricito usted cuánto nos cobra por cantar esa canción está buenísima y le dije no a Lirio yo cobro por un concierto tanta plata y me dije uy marica pero es que no tenemos tanta plata para pagarle le propongo un negocio y le doy un palco y cante por hacemos un cangue y bueno que día quiere que cante el sábado listo entonces me van a traer un caballo de Medellín especial para que yo cante que era el que había cantado en la feria de Fredonia ensayé el caballo todo perfecto todo listo para cantar y ocurrió lo que la cantidad la gran mayoría de las personas del gremio caballista sabe Lirio tuvo que retirarse y se retiró como haya sido que haya sido el tema esa exposición nacional quedó en manos de nadie o sea unas personas decían otra cosa el de al de occidente decía una cosa el de al de paso decía otra cosa el otro decía otra cosa y no pasaba nada cuando era el sábado yo tenía mi mariachi contratado había mandado a hacer no sé alrededor de mil los discos los repartí en la tribuna para que todo el mundo tuviera su disco gratis todos los caballistas en todos los palcos había un disco todo el mundo esperando que yo cantara todo el mundo esperando la banda seis de la tarde y viene la secretaria de Fredequinas colorada muerta la vergüenza diciéndome Mauricio necesito hablar con usted ¿qué le pasó a mi niña? no que si puede venir y acompañarnos allí un momentico con mucho gusto yo la acompaño y estaba un higher disc mi hijito otro día canta sí otro día canta que mire estamos colgados del tiempo otro día canta a mí se me subieron la adrenalina a la cabeza ayer me decía yo yo le dije lo que usted me diga señor usted con usted es con el que tengo que hablar pues mi hijo es que usted yo le colaboro y le hemos colaborado yo le dije Jairo creerá que yo estoy aquí lambiendo y rogando para que me dejen cantar voy a respirar muy profundo y le dije don Jairito lo que usted diga si no quiere no canto llamo a María y le digo que se devuelva sí otro día canta mi hijo otro día canta cogí el teléfono llamé y le dije a los pelados ¿dónde vienen? en el puente del común devuélvanse para la casa muchas gracias adiós poní el teléfono me fui para el palco respiré profundo dije no puedo creer que esta que era mi oportunidad la de cantarle a mi gente a caballo me tiro la canción voy a hacer esta vaina y por una cosa tan desafortunada que ni siquiera Jairito sabía que era lo que había pasado pues se ve Jairito no sabía que me habían pagado a la hora vino otro presidente de otra asociación que no le voy a decir quién era el mío una pregunta a Mauricio ¿a usted le pagaron por cantar? sí ah entonces cante no que pena hermano ese avión ya se fue ese avión ya lo despacharon no entonces mañana canta no señor ningún mañana si quiere mañana le desocupo el palo que es el día del fino pero pues y me dio mucha rabia me dio mucha nostalgia esa vaina y no le quise votar más corriente al tema y ya después empecé a ver este fenómeno tan grande en las redes sociales Diego de ver unos muchachos a mi modo de ver muy recursivos con los caballos yo veo esos caballos y los veo bien tratados la gran mayoría de esos caballos son caballos que usted los ve ejecutando su parqueo con gusto con placer y empecé a ver que hicieron esa primera como ese primer encuentro en Pereira que estaba patrocinado por o quienes eran sus promotoras eran Yara Cortés y Paulette Pastrana y eso fue la locura china y entonces después viene Fedequina y hace su escándalo que le queda rotundamente para ayudar a todo el mundo participar en esto yo ni le paré bolas al tema a mí me pareció increíble y me pareció una alternativa de negocio importante para los caballos si un caballo no sirve para la pista pues que sirva para el parqueo obviamente partiendo de la base de que todos somos caballistas Diego y que todos respetamos al caballo y que ni para esto ni para el tipén ni para las carreras ni para ningún oficio que tenga que ver con los caballos hay que hacer hay que hacer vejámenes o hay que hacer cosas que no se hacen ¿sí? que las hacemos las hacen para la pista las hacen para las carreras las hacen para el salto las hacen para colo las hacen para miles para muchas actividades las que tienen que ver con los caballos los caballos son sometidos a esas cosas que no son tan adecuadas para un caballo de deporte digamoslo de esa manera y me inventé la canción me parecía la verdad que era un pelado como el grillo ese chicha y ese chicharrón y el otro me parecían unos perracos esos son unos perracos en Instagram y dije yo voy a hacer una canción para el pueblo una canción para para que la gente se divierta y porque las fondas se convirtieron en un estilo de rumba diferente en Medellín hay cuantas fondas hay no sé veinte fondas la una fonda la otra fonda y todas viven a reventar obviamente pues habrá unas más tejas que las otras la fonda del caballo sin duda alguna es la la mega fonda todos los miércoles está repleta usted llega allá y dice yo no puedo creer esto es un universo paralelo esto aquí hay un miércoles a la hora de la mañana hay noventa caballos todos bien tenidos todos bien aperados con su gente al lado si usted va a Ciudad Bolívar y ve y ve cómo monta la gente y cómo tratan sus caballos en los hoteles en la parte de afuera hay agua para los caballos y lo que pasó es muy sencillo es que después vino una persona diciendo que había hecho un estudio con un decálogo específico sobre lo que había encontrado sabemos todos le estoy hablando de Jaime Taborda Jaime tiene una postura específica contra eso yo le refuté un par de cosas que le dije Jaime no seas tan primero no has hecho un estudio o sea eso no es un estudio podrás haber encontrado algunos casos dentro de lo que de lo que tienes pero no es el común denominador el Piafé existe ah sí pero el Piafé existe los caballos lo hacen con gusto y yo opino que un caballo parqueado con gusto un caballo que no es maltratado para hacerlo pues es una marquera de caballo cuánta gente no quisiera caramarse encima de un parqueado y respetarlo y y que y que y que las cosas funcionen bien Mauro sí hay algo que yo sí debo contestar ahí pues me conoces y yo sí digo las cosas como las pienso y pues eso me ha caracterizado yo creo que lo que se manejó en el tema Fedequina fue un error en en la comprensión de lectura de la gente o en ya como la gente como como con un repelente con Fedequinas porque Fedequinas nunca dijo están prohibidos los parqueos sí dijo de acuerdo le las personas que son parte de mi empresa no pueden hacerlo no dijo si usted es un criadero no puede parquear o sea no se metió con nadie diferente a si usted es una persona y trabaja conmigo y está asegurado conmigo es mi responsabilidad usted no puede hacer eso que es algo pues muy normal que pueda hacer cualquier empresa ¿no? pero pero pues no salió a decir se prohíbe el caballo parqueado entendía que era un nicho de mercado pero también entendía las responsabilidades o las repercusiones que puede tener algo que no tiene estudio como lo dijiste y seguramente el estudio saldrá más adelante pero en el tema animalista es algo que si bien es cierto que en un lado tenemos cualquier tipo de maña porque no aquí no vinimos a tapar lo que hagan los montadores de caballo creo yo colombiano si era más visible para un animalista decir ese caballito quiere avanzar y no lo dejan para el que no sabe es que el problema muchas veces lo puede poner el que no sabe y era abrirle la puerta a estos animalistas contra la federación entonces ni lo apruebo ni lo prohíbo por decirlo así fue una postura que tuvo Fedequinas ¿no? está muy bien y tal vez lo que está prohibiendo Fedequinas es que hagan eventos alternos con la gente con las que ellos han entrenado y le quiero decir una cosa yo en mi canción digo qué gusto ver una mujer montada a pelo que apriete bueno y que lo sepa parquear ¿sí? Paulette Pastrana está entusiasmando a su yegua y ya la cortés está sacando chistas ya eso es un un pedazo de una canción fantástica con un homenaje a los caballos al parqueo le faltan miles de cosas evidentemente una cantidad de teguas que quiere empujar su caballo y ponerlo a parquear y los ponen en unas y les hacen una cantidad de cosas eso está mal visto en todos lados como estará mal visto que le pongan cadenas a los caballos a que se vuelvan más elásticos o les ponen unos resortes o les ponen unas cerretas acá o unas cerretas acá y usted ve que la gente que vende a perros vende una que va a este lado para que se pongan así y otras para este lado el parqueo yo lo que defiendo del parqueo y quiero ser muy claro es hay una hay una enorme puerta que se puede abrir en el parqueo manejado de manera adecuada para que algunos caballos que no les da la capacidad de llegar a la pista sean unos caballos de show de espectáculo que funcione muy bien y que fedequinas o las personas que manejan el caballo incluidos los animalistas y las personas que no están de acuerdo con el parqueo se inventen la fórmula de juzgarlo ¿sí? porque es que además no debería ser ni juzgado ¿sí? eso es un tema de bonito quien se inventó la competencia entre los juzgados es dos o tres espectáculos que han hecho ¿sí? pero pero más bonito que usted llegar a donde el piojo y decir piojo y el caballo parqueado déme déme mediecita eso es muy lindo si el caballo lo sabe hacer si el caballo no está aburrido si el caballo no está presentando ningún tipo de cojeras yo creo que ahí puede uno parar de decir porque pues la gente dice yo estoy a favor de esta borda o yo no estoy a favor de esta borda yo estoy a favor de lo otro Mauricio entonces usted no sé qué ahí nos quedamos toda la vida escuchando y viendo las cosas hay caballos que lo hacen existen todas las modalidades antes de conquistar a la América ya se hacía piafé en Europa bien hecho con caballos mayores con caballos que son elásticos pero no puede ir usted a decirle en un estudio que es que si usted parquea un caballo el casco no crece que es una de las partes que está en el decano así Mauro pues sí por eso dije y quería ser muy claro en lo que decía el comunicado de Fedequinas porque pues no falta que diga que Fedequinas quería dejar los caballos parqueados solo para él y por plata pero no era no meterse en un en un en un tema espinoso ¿no? que iba a traer más problemas y estamos seguimos tratando de investigar de nuestro caballo creo yo pues más peligroso pero pues cada quien tendrá su su opinión como dijiste no hemos podido mire viejo no hemos podido establecer una forma específica para el adiestramiento de los caballos de pista pues mal haría Fedequinas entre comillas en promover una actividad que lo que hace o lo que haría la gente para poder llegar de una manera inmediata a ese espectáculo pues es maltratar los animales en eso estoy de acuerdo con Jaime ¿sí? existen unas formas de hacerlo pero decir no es 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 diferente sí los que tenían el bloqueo eran las que trabajaban con Fedequinas los que los que son empleados de Fedequinas pero pero muchas personas lo entendieron mal eh Mauro usted como herrero porque nos dijo nunca dejó de ser de herrero nunca dejó de ser herrero perdón eh ¿cuál es el principal problema que puede ver no solo caballos parqueados estamos hablando del caballo criollo colombiano en competencia muchos eh digamos temas de aplomo a la a la consanguinidad ¿cómo fue usted? porque usted lleva muchos años de herrero ver ese cambio en la en la anatomía si se puede decir así o en la conformación perdón de los caballos y su estructura ósea ¿qué encuentra usted diferente ahora? porque vemos mucho problema de aplomos y de cojeras aparentemente ahora ¿no? hombre yo yo creo que hay falta mucha escuela falta mucha educación para herrar el caballo criollo colombiano le voy a poner un ejemplo hace un año que fui a la exposición nacional como presentador oficial de Fedequinas para transmisión encontré un estilo específico de herradura en los caballos supuestamente para beneficiar a los caballos en los talones que me parecía increíble era una herradura tres números más grande de la que usa el caballo común y corriente una herradura como si fuera una herradura de mula salida del todo aquí en la parte de atrás voy a tratar de hacerle un dibujo a ver si se ve bien ahí más o menos esa era la forma de herradura que encontré en todos los caballos es una herradura extremadamente maligna es una herradura que no cubre los bulbos y lo otro que está dejando de hacer la gente es que por tratar de dejarle por tratar de proteger los talones no está cortando el talón en la parte de atrás y el problema más grande que hay es que al no cortar los talones el caballo empieza a arremeterse y arremeterse y arremeterse y es lo que hablábamos de los ángulos de los caballos que tú ves caballos con ancas muy caídas con unos ángulos muy cerrados en el corbejón ¿sí? y con y con unas cuartillas completamente dobladas y los caballos haciendo esfuerzos increíbles para poder soportar el peso del animal y las patas metidas muy debajo de la barriga en vez de tener unas patas un poco hacia atrás al estilo tártaro que era un defecto al contrario tártaro tenía las patas digamos un poquito de pastor alemán salidas hacia atrás ¿sí? pero eso hacía que su cabeza se fuera más hacia adelante que fuera un caballo más pulido entonces hay que encontrar la la digamos el balance entre estos animales entre más abierto esté el ángulo aquí y más empinado esté el caballo mejor ejecución va a haber en los corbejones mejor postura va a haber en los glúteos y en el anca del caballo y eso va a hacer que los caballos no tengan tanto problema de corbejón que sin duda alguna pues usted y yo lo sabemos y lo hemos conversado y hemos tenido algunas pinceladas de caballos que evidentemente lo tienen se caspasa es un problema de de genético de un arpeo de una cojera y la gente no tiene en cuenta esto a la hora de seleccionar sus yeguas no dice uno que son caballos que no se puedan usar pero son caballos que se tienen que utilizar con yeguas extremadamente bien aplomadas son yeguas no puede ser que el caballo que es otro de los fenómenos el caballo que patrocina la media aguardiente de esta y de las próximas siete ferias sea el caballo que se vuelva de moda y tenga doscientas o trescientas o cuatrocientas crías que hace parte del mercadeo si entonces digamos algunas personas algunos añitos en esto no le comemos cuenta al caballo pero el nuevo que era por el que usted me estaba preguntando ese sí patrocina cuatro embriones con ese caballazo ese caballazo está bajando miren todas las ferias es el renombrado y no es así ¿sí? entonces yo creo que ese es el problema más grande y hay que trabajar y hacer escuela en el tema de la herrería afortunadamente hoy en día en Colombia hay unos herreros fantásticos y maravillosos muchos mejores herreros que yo son muchachos que yo les llevo veinte años son certified journeyman failures en Medellín hay un muchacho fantástico que se llama Jorge pero hay que trabajar en la mentalidad de los de los criadores de los dueños de los caballos y de los montadores y yo creo que el problema más grande que tienen los caballos criollos colombianos es el tamaño de las cerradoras que utilizan un caballo trotóngalo pero como bendecido debería tener unas cerradoras así de gruesas que le protejan ese casco que sea cóncavo y que cuando el caballo toque la pista esa vaina resuene y rechine durísimo y no existen en el mercado de herraduras que se vendan para ese tipo de caballos ¿por qué? porque vendrían el doble ¿por qué? porque el mercado pide las laticas y el mercado pide las delgaditas si yo fuera una fábrica de herraduras y tengo que gastarme por ponerle un ejemplo no sé cuatrocientos gramos de un material en una herradura y la saco al mercado y los tipos dicen no está muy gruesa pues pendejo me gasto doscientos y se la vendo al mismo precio de la otra y me vale la mitad a mí y por eso hay herraduras tan delgariticas este problema o los dos problemas más grandes que yo encuentro la forma de aplomar y derrar las patas de los caballos las formas de las herraduras que se vuelven una moda entonces si le vieron una herradura al caballo de Alex Cano de tal manera o de tal otra intentan asimilarlo sin preguntar bien y qué era lo que querían hacer que seguramente son unas herraduras con talones extendidos que se tienen que meter a la forma y hacer de alguna manera y las de Alex Cano que yo las he visto las tienen bien puestas las otras que son la limitación pues no las tiene bien puestas y el tema del grosor Mauro usted dicta cursos de herrería están preguntando acá sí señor yo dicto cursos de herrería y casi que por placer hoy en día como le dije por un sancocho y algo significativo vale la pena que yo deje a mis hijos un sábado lo hacemos estoy a su entera disposición forjo herraduras y la idea es que mucha gente aprenda de eso de hecho cuando llegué al país casi que que gran parte de del tiempo que me gastaba yo era dictando cursos de herrería y hoy en día hago algunos con 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 intalcol que 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 caballos son los que le gustan hoy en día Mauro ya hablo de bendecido pero que otros caballos le llenan la retina hoy que estén compitiendo hombre ese doble 7 de la macarena me parece un caballazo las hierbas me parecen increíbles me parece increíble la mecánica de prodigioso la mecánica de la de la de la otra llego a hija de prodigio la mistura son son caballos fuera de serie son caballos de otro de otro planeta van adelante y y eso es lo que hay que cuidar y y si usted me dice a mí que yo que cuidaría un poco el caballo creo yo el tamaño yo creo que los caballos cada vez se hacen más pequeños no sé si por tanto imbriden o tanta cosa o por la misma velocidad pues obviamente si usted ve un pastor alemán corriendo en la calle en el parque pues el caballo el perro es lento y se ve un pincher el pincher es rapidísimo y de pronto estamos sacrificando velocidad por fenotipo y eso a nivel mundial vale oro porque pues nosotros los colombianos le dimos unos 70 pero la gente del exterior mide mucho y se ven muy chiquitos los caballos que ellos colombianos con las otras razas así es aprovechamos para recordarles y por favor nos colaboren con la rifa 60 mil pesos www.criario.lucitania entran ahí compran muy fácil hacen el aporte y se pueden ganar más de 130 saltos 6 derechos a embrión entre eso es una yegua de Mauricio nos donó amablemente un derecho a embrión y pues ayudarle a estas personas es lo más importante Mauro ¿qué tan difícil ve usted ya nos habló que está saliendo un programa posiblemente ojalá se concrete hablando de la historia del caballo criollo colombiano pero llegar a promover eso con campañas de televisión o con las transmisiones de algunos campeonatos en unos canales pues que sean top pues hábles de Caracol o RCN ¿qué tan difícil es llegar a eso? hombre yo yo creo que la transmisión de las ferias es un negocio fantástico es un negocio maravilloso de hecho pues una empresa como Sus Caballos que es por donde nos estamos comunicando es un modelo de negocio increíble un par de muchachos con un sueño vendían las minitas en las ferias un álbum de los mejores caballos del planeta le decía bueno para que saque el sueño para que saque el sueño y hoy en día pues mire la gran empresa que son yo creo que lo que hay que tratar de hacer un poco es pues a nadie en Colombia le gusta la Fórmula 1 nadie sabe de Fórmula 1 los pelados de hoy en día no saben no son capaces de nombrar tres corredores de Fórmula 1 solamente cuando Juan Pablo Montoya estaba en la Fórmula 1 la gente decía bueno no puedo perder mi carrera y de madrugada a las 4 de la mañana y se ponía cita en las casas de los amigos cuando en Japón para poder ver la carrera yo creo que es un tema más de sembrar en otros lugares Diego para que se dé la posibilidad de que haya interés en todo el mundo de un régimen que somos cada vez más chiquitos y lo más preocupante de eso es que el desarrollo de la actividad porque porque lo más fácil como hablábamos ahorita es decir ay Fedequinas y son es que en Fedequinas y decir Fedequinas son unos bandidos Fedequinas son unos ladrones y ni siquiera tienen los caballos registrados la velocidad con la que el ritmo del negocio funciona hace que cada vez sea más reducido y eso le pasa a todas las razas evolucionadas eso no es un problema del caballo crudo colombiano eso es un problema de los caballos árabes por ejemplo ¿cuántos caballos árabes hay en el mundo? el halter y las ferias escucha poquitica gente entonces ¿qué tuvieron que hacer? pues en vez de que hubiera una feria cada ocho días se concentraron en hacer cuatro ferias o una gran feria al año o dos grandes ferias al año otras ferias al año supremamente importantes en los Estados Unidos y dedicarse a fomentar por otro lado el tema del caballo para que la gente estuviera a fin con el caballo árabes el caballo cuartos milla pues es un caballo diferente porque tiene mil actividades los caballos cuartos milla saltan los caballos cuartos millas en baquería dentro de la baquería hay 20 o 30 modalidades de baquería y es una industria que recoge y paga mucho dinero ¿sí? digamos una de las cosas que a mí me parece más peligrosa de nuestro caballo yo creo yo es abordar el tema de las apuestas legales porque no hay porque es un concepto es un concepto de personas es un concepto de personas entonces pues sobre lo que una persona evita a criterio personal es muy difícil jugar al azar y yo creo que hay que sembrar en la gente común del pueblo que es cuando me preguntan a mí por los caballos usted tiene caballos y digo los caballos no son míos los caballos son de todos los colombianos hay gente que no tiene esmeraldas y se siente orgullosísima de las esmeraldas hay gente que no tiene bicicletas y se siente orgullosísima de los ciclistas colombianos del café colombiano los caballos son eso y hay que bajarlos de allá de la élite de algunas personas que podemos tener la capacidad de tenerlos de criarlos y de disfrutarlos y ponerlo a un nivel donde lo puedan disfrutar y conocer personas de escasos recursos que esos caballos sean utilizados para las escuelas de chalanería que diferentes personas de otros ciudadanos tengan la capacidad de disfrutar el caballo ahí se hace un caballo y existe la posibilidad de que entonces cuando usted saque algo sobre un caballo pues la gente pueda ir y fíjense como los toros a la gente no le gustan los toros sentarse en barrera vale un millón de pesos y sentarse el barco vale 60 mil vamos a tener que estratificar el tema y que todo el mundo tenga acceso y derecho a sí además Mauro la solución de esto la tenemos que encontrar todos porque no nos ganamos nada criticando a Fede Quinas todo lo que hace Fede Quinas es malo pero si nos ponemos a ver un poco la estructura en sí de la feria viene siendo la misma es más difícil llenar un coliseo pues porque los coliseos son más grandes pero es más difícil competir porque ya no están solo me acuerdo de mi infancia la competencia era canal A y canal 1 ahora está Netflix está todo o sea las mujeres ya no quieren acompañar al marido entonces hay que mejorar los espacios para las mujeres porque es aburridor para una mujer estar ahí 12 horas sentada pero en sí sigue siendo el mismo evento y sí puede ser que nos faltó nos falta evolucionar el evento sin duda y encontrarle otra salida a eso pero no es de criticar que el tiempo anterior era mejor pues de pronto tenía menos competencia pero en sí sigue siendo lo mismo y la calidad mejorando ¿no? No y en Cundinamarca había tres ferias grandes importantes ahora hay 12 entonces usted no le da para las 12 cada alcalde quiere hacer su feria antes no era así si usted se pone a pensar antes había pues hoy en día se cruza la feria desde hace unos años para acá se cruza la feria de Buga con Agrovespo eso no debería pasar deberían ser los mejores caballos aquí los otros caballos allá ir seccionando los caballos se me ocurre que deberían tener un puntaje específico para poder ir a las ferias ¿si me entiende? y no tienen 600 caballos que el señor dijo no como la feria me queda cerquita la nacional entonces voy a llevar mi yegua no señor a ir a los nacional usted tiene que tener un puntaje específico y el otro día hablábamos por el privado sobre las expectativas de los caballos entonces digamos que usted aquí puede criar sus yeguas en el momento que quiera los potros en el momento que quiera y nacen durante todo el año en Estados Unidos en todas las razas hay una cosa que se llama el Futurity el Futurity por ejemplo usted inscribe al Futurity de la trocha en 2021 todos los potros que tengan entre 30 y 40 meses no pueden salir a ninguna feria a ninguna hasta que estén en el Futurity y esa es una feria de solo trocha de potros y potracas en proceso donde usted va calificando por días y van llegando o sea pueden llegar cuantos potros y potracas a una exposición de estas 150 200 usted se imagina lo que daría de emoción usted como conocedor ir a mirar los potros y potracas 50 de bendecidos drotonas y 20 de éxtasis de Villavira y otras 10 de no sé quién eso le daría una visión completamente diferente y una dinámica completamente diferente a la cría de los caballos porque los reproductores se evaluarían por puntaje de ese Futurity de los 20 mejores caballos son hijos de éste no por número de crías o no porque un caballo hizo 1000 puntos y es hijo de un solo caballo y es 4 le hizo los puntos completos a ese reproductor que es donde hay que un poco buscar cambiar la estadística para que los caballos sean mejores o no tan mejores muchas gracias Mauro pues a la gente le recordamos que hoy vamos a sortear dos saltos muy agradecidos con este espacio que nos dio Mauro esperemos que se hayan vendido hartas boletas Mauro hay unas personas que han pedido que si puede cantar de despedida un pedacito del coro de la canción de las ferias que quedaron con ganas de escucharla en la nacional no sé si despierta no sé si despierta ahí a la gente en la casa o nos regala un pedacito de la canción han venido tres veces a decirme que qué hubo que si ya acabe mañana tengo que madrugar la de las ferias decía hoy comienzan las ferias del pueblo todo el mundo respira alegría pues nos llegan los lindos momentos los amigos la familia mía los caballos calientan en pista y la fiesta dura todo el día esa también está en youtube esa me regaló el video me lo regaló Franz Lagos está también ahí en youtube y la pueden ver cuando quiera muchísimas gracias hermano por el espacio que Dios lo bendiga y como siempre tan formal con todos nosotros de pronto lo molestamos en estos días a ver usted ha sido bueno para rematar de pronto rematamos una de las barrigas o un salto o algo a ver para ir cambiando la dinámica de estas noches no mauro si no es mucha molestia y no abusamos mucho con usted cuente conmigo Diego usted sabe que en esto estamos metidos todos yo así no no vaya tan seguido a las ferias siento que todos esos muchachos que por los que estamos trabajando son mis compañeros de trabajo cuando fui herrero me fiaron cuando fui herrero me prestaron y siguen siendo mis amigos y mis compañeros de trabajo muchísimas gracias hermano y que descanse y que Dios lo bendiga un abrazo y una recomendación muy especial a toda la gente que nos escribe ahí yo creo que el tema de los parqueados hay que bajarle tres centímetros hay que no ser tan apasionados hay que hacer un estudio conocer a todas las personas por qué no por qué sí y ojalá ojalá ponerse de acuerdo de cuándo sí y cuándo no para que se abra una puerta importante para los caballos un abrazo y salud que esté bien hasta luego así reaccionan los suplementos comerciales en el estómago de tu caballo pudiendo generar enfermedades gastrointestinales por el contrario FortiCaps gracias a su tecnología patentada de microencapsulación no reacciona en el estómago cuidando la salud de tu caballo FortiCaps calcio y minerales microencapsulados que llegan a donde tienen que llegar bueno muchas gracias a todos por la sintonía por favor ayúdenos con las boletas no necesitan más los muchachos pues seguimos seguimos en esta cuarentena y con 60 mil pesos es un aporte que nos sigue motivando vamos a ver que más entrevistas les traemos próximamente estará Mario Gil otros criadores otros montadores y nada como siempre cierro con una invitación seguramente Fedequina se habrá equivocado en muchas cosas durante muchos años pero como gremio tenemos que estar dispuestos a dar nuevas oportunidades a estar dispuestos a mejorar cada día y a no vivir del pasado si no estamos condenados a acabar con esta bonita afición entonces hombre no nos cerremos tanto a que es que Fedequinas se está robando plata o tanto tema pues yo llevo ya un año ahí y veo cosas que no me gustarán otras que me gustan pero no estar tan prevenidos seguir trabajando pero lo importante en este momento la verdad es estar unidos como caballistas más que estar listos para criticar vamos con el sorteo de los dos altos ya vamos a invitar a Andrés del criero la libra a ver Andrés bien o no hermano como vamos bien hermano gracias a Dios bueno luego bien despierto eso está bien cuéntenos que vamos a sortear hoy conectado con la entrevista de Mauricio y suya muy buena la verdad muy enriquecedora hermano cuéntenos que vamos a sortear hoy listo la noche de hoy vamos a sortear un salto del caballo Piró de Guadalupe que es hijo de prodigio en la mensajera de pirámides la yegua hija de mensajera que montaba la babilla que montó Mario bueno esa yegua extraordinaria que en pistas nos dio muchas alegrías a todos cuando la vimos listo entonces voy aquí a transmitir la pantalla ah y también vamos a rifar un salto de evangelio del silencio un potro hijo de magnífico en una yegua que se llama la faena del silencio hija de el caballo milagroso de la alquería por Timonel ese potro quedó cuarto en la nacional en proceso listo si es muy importante para que la gente sepa mientras Andrés organiza el sorteo que 100 saltos los dividimos en 10 grupos diferentes o sea que hay 10 oportunidades de ganar a petición de la gente con la misma boleta una persona que gane sigue participando aparte de eso tenemos los 6 derechos a embriones perdón que los vamos a ir definiendo a medida que nos compren más boletas porque la idea es recoger la mayor cantidad de dinero que podamos para los colaboradores de feria los meseros los reconocidos rebusques entonces necesitamos llegar a 800 boletas vendidas para definir los 10 grupos de 10 saltos que fecha la vamos a sortear pero esos grupos ya los publicamos ¿cierto Andrés? si ya están publicados los 10 lotes listo y además los 6 derechos a embrión Andrés Andrés también los ha distribuido dependiendo de de algunos picos de venta de boletas que vamos a ir teniendo de 800 boletas en adelante empezamos a sortear ¿cierto Andrés? de 600 en esta noche ya les publicamos la lista como quedó a partir del número 2 la boleta 600 se empiezan a sortear las barrigas listo y también hay una pintura de Ana Isabel Peña 2 días de clínica de Jero Villegas congelación para 200 pajillas de toro para 20 pajillas de equinos 1 litro de diluyente de semen unos galones de Repel Max que está de moda para el control de mosca y un sombrero suaseño que ya jugó se lo ganó el criadero entonces Andrés ¿listos? listo estamos listos vamos a hacer siempre como lo hemos hecho habitualmente mostrando la prueba para la cual escogimos unos números que están por fuera de los rangos de las boletas que hemos sacado a la venta aquí lo podemos ver dice aleatorio entre 3000 y 4000 listo entonces vamos a hacer tres pruebas y después de la tercera prueba venimos con el sorteo de la red listo bueno entonces aquí vemos en la barra de fórmulas aleatorio entre 3000 y 4000 vamos a presionar enter saldría el número 3518 en la primera oportunidad en la segunda oportunidad volvemos a pulsar enter 3544 y la tercera prueba 3834 entonces ahora sí vamos a hacerlo desde el número 1 hasta el 1999 que son las boletas que aparecen publicadas en la página del criadero lucitania para la venta listo andrés tenemos aproximadamente 500 boletas vendidas o alguien nos pasa el informe no sé no vi antes de arrancar no lo tengo en este momento porque pues dependiendo de lo que vendió en la transmisión se han vendido se han vendido alrededor de 450 listo acuérdense que desde 600 arrancamos con los sorteos de paquetes y embriones así que a comprar listo Andrés cuando quiera colocamos la fórmula aleatoria entre entonces el número 1 999 mucha suerte para todos 498 nos dice Manu Montoya listo hoy hay ganador Andrés damos enter las veces que sea contanos si esa boleta está vendida correcto la primera vez salió el pues la el primer sorteo se hizo y salió el número 105 como pudieron ver todos vamos a ver si en realidad esa boleta está vendida ¿vale? listo 105 si listo se lo ganó el señor Juan Fernando Enríquez Velásquez listo a mí me suena me suena ese nombre y si no estoy mal fue el señor que ganó el tercer paquete si si pero siempre nos ha apoyado pero vea si claro él ha comprado boletas a la lata bueno él se ganó el salto de Pirobo ¿no? si Pirobo de Guadalupe y vamos con el de Evangelio el potro que quedó cuarto el proceso salió muy bueno en creo que en la feria de silla de enero también había ocupado había cogido sí sí creo que quedó como primero segundo unas de silla listo otro hijo magnífico por milagroso por timonel Juan Enríquez sigue ganando y sigue participando ese hombre nos va a tener que comprar más boletas pues ahora lo cogemos por el grupo y listo ¿quién más Andrés? ¿quién va a ser el próximo? bueno entonces vamos ahora con el salto de Evangelio nuevamente la fórmula listo aleatorio entre 1 y 1999 pulsamos enter la boleta 1848 1848 oiga y está Carlos Mario pidiendo ganarse algo y si no compra la boleta ¿cómo va a ganar? es que sí queda muy difícil ¿no? 1848 no está vendida entonces dimos el enter otra vez entonces volvemos a pulsar enter 1262 1261 salta el 1261 entonces volvemos otra vez nuevamente la fórmula 1445 1445 Roberto Andrés Pérez Loaiza 1445 listo Roberto Andrés Pérez Loaiza bueno Andrés muchísimas gracias hermano cuéntanos un poquito más de esos premios ¿cómo pinta la cosa? no pues buenísimo la verdad las barrigas los lotes de los saltos los premios diarios la verdad es que esto por negocio para parte de todo se hace pues una gran labor ya tenemos listo 280 280 mercados repartidos y la gente está muy agradecida y pues gracias a Dios hemos podido colaborarle en esta en este encierro en el que nos tiene el Correo si Sergio González dice que los números bajitos no salen creo que en la rifa inicial se la ganó se la ganó el 1 se la ganó también ha salido el 7 que fue la primera y pues la verdad es que es un aleatorio así como se puede ver así es entonces le recordamos pues que que el paquete de 30 saltos de la rifa anterior se la ganó el 001 entonces si están saliendo números bajitos también Andrés muchas gracias hermano se te está cortando hablamos mañana a ver que más que más repartimos listo somos conscientes de la importancia económica y reproductiva de sus ejemplares Farbed en busca de reducir costos en los programas de inseminación artificial y transferencia de embriones en equinos presenta su producto Betaferol EQ cansado de gastar dinero en envíos porque sus yeguas no quedan preñadas con Betaferol EQ optimice los índices reproductivos de sus ejemplares Betaferol EQ un producto línea equina premium Farbed innovación que supera la tradición visite nuestra página web